Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayugon, Malone, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien adónde, entre mi compañero Manuel y que nos habla, José Manuel. Temporada 1984-85, episodio número 25. Vamos con otro equipo que vaya subiendo en la Conferencia Oeste, vamos con los San Antonio Spurs. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. ¿Tú cómo estás? Bueno, deseando ponerme aquí un sombrero tejano, que siempre sabes que me hace ilusión. Así que no perdamos más tiempo, comenzamos. Y comenzamos, como siempre, poniéndonos un poco en situación y cómo llegaban o de dónde venían estos San Antonio Spurs antes de comenzar la campaña 84-85 y de lo que venían era de una 83-84, que la podemos calificar como una decepción absoluta para los San Antonio Spurs. Tras dos años seguidos, llegando a la final de la Conferencia Oeste, pues es que en ese curso ni siquiera entran en play-offs, acabando con un balance de 37-45, que suponían 16 victorias menos que en la 82-83. Y eso, pasar de estar en lo más alto a lo más bajo, una temporada que empieza muy mal, con balance negativo ya los primeros meses de la competición. El nuevo entrenador del equipo, que era Maurice Mahone, no consigue hacer funcionar la máquina. Y a finales de diciembre, pues es que es destituido, cuando los Spurs estaban con 11 victorias y 20 derrotas. Llega Bob Bass, el manager general, se pone al mando del barco, viendo cómo su equipo, pues es que estaba teniendo el peor inicio de temporada de esa franquicia desde que habían llegado a la NBA, en 1976. El entrenador elegido, pues fue un error garrafal. Stan Albeck, que había estado ahí dándolo todo y llevando a los Spurs casi a lo más alto, pues demostró ser un gran entrenador. Y Mahone, pues no lo demostró. Cogió un equipazo y no lo llevó a más, ni siquiera lo mantuvo estable, sino al revés, lo hundió. Ni los 18 partidos que se perdió Gilmour, ni los 23 que tampoco pudo jugar Johnny Moore, justifican el fracaso. De hecho, se empezó con los dos y se empezó ya mal. Algo parecido a lo que hemos comentado en la campaña de los Clippers, ¿no? Con Gene Lyman. O sea, hay veces que un entrenador, pues no da con la tecla y hay que cargárselo porque si no te lleva a pique. Sí, luego con Bob Paz al frente, pues los Spurs tienen un récord positivo para acabar el curso. Hacen 26 victorias y 25 derrotas en los últimos 51 partidos. Pero eso no les da para no entrar en playoffs después de un inicio tan lamentable. Y el batacazo, pues es que es monumental, teniendo en cuenta también las expectativas que había al inicio del curso, que eran de estar otra vez en lo más alto de la conferencia. Un equipo que tenía a George Gervins, a Mitchell, Gilmore, Moore, aunque esto estuvieron esas lesiones que hemos comentado y que venía de donde venían los últimos cursos, pues hombre, que acabara con solo 37 victorias, era difícilmente justificable. A ver qué pasaba en la nueva temporada que empezaba, de la que vamos a hablar ahora, en la que se iba a mantener el bloque, pero con un entrenador nuevo, que se esperaba que devolvieran los Spurs a la élite, del que ahora también comentaremos cositas. Esta era la primera ocasión en la que los Spurs no entraban en los playoffs desde que estaban en la NBA. Eso que había sucedido en la campaña 83-84. De hecho, desde que debutaron en la ABA, en la 67-68, era la segunda vez que se quedaban sin postemporada. Una franquicia modelo, ya lo iremos contando, debutaron con el mítico nombre de Dallas Chaparrales, que ya hemos comentado que esto ha sido un retroceso para la humanidad, que no se mantuviera esto. En 1979, entrenados por Doug Mou, otro de nuestros favoritos, perdieron las finales de la conferencia este contra Washington, tras ir 3-1 arriba y con ventajas de hasta 8 puntos, a falta de 3 minutos para finalizar el partido. Un séptimo partido en el que George Edwin se fue a 42 puntos y Bobby Dandridge a 37, ambos por encima del 50% de tiros de campo. Conferencia este porque hasta el verano de 1980 no se cambiaron. San Antonio y Houston pasaron al oeste y Chicago y Milwaukee al este, lo hemos comentado ya. En el 81 perdieron las semifinales del oeste contra Rockets, perdiendo 3 partidos en casa, con un séptimo partido en el que Calvin Murphy les enchufó 42 puntos con 19 de 28 en tiros de campo. En el 82, final de conferencia, que perdieron 4-0 contra Lakers, que los masacró a contraataques. Y ya en el 83, 4-2 frente a Lakers, también final de conferencia, pudiendo forzar el séptimo, pero un fallo final en el sexto partido de Mitchell, que Gilmore no fue capaz de palmear, a pesar de tener el balón casi en las manos, pues no les permitió forzar ese encuentro, pero vamos, que compitieron a cara de perro. Fue una de las cuatro franquicias que entró a la NBA desde la ABA, en la fusión, absorción, merge, como quieran llamarlo, que fueron Indiana-Denver, New York-Nex y estos San Antonio Spurs. El Gerwin estaba considerado hasta el 82 el mejor escolta de la liga y quizá el mejor exterior, de cara al aro lo era sin ninguna discusión. Había estado en el segundo mejor quinteto de la ABA en el 75 y en el 76, en el segundo de la NBA en el 77 y en el 83 y en el primero de la NBA del 77 al 82, cuando nadie más lo había conseguido. Karim y Moses se repartían el puesto, ya hemos dicho lo que pasaba con los pivots. Y MVP había sido segundo en el 78, en el 79, tercero en el 80, quinto en el 81, sexto en el 82 y noveno en el 83. El mérito de Iceman era haber hecho competitivo a un equipo con un talento regular. El refuerzo de Mike Mitchell fue clave en el curso 81-82, al igual que el rendimiento de Johnny Moore en esos play-offs del 83, la incorporación de Artis. Año a año el equipo estaba arriba, sin duda uno de los mejores escoltas de siempre, aunque la rod ya parece que se le había pasado para ser ese tipo de líder. La franquicia nunca había tenido más de un curso sin disputar eliminatorias hasta esta, no lo tendría hasta época reciente, de 2020 a 2023, con lo cual ya hemos dicho una muy buena gestión. Y vamos con los movimientos en la pretemporada de la campaña 84-85 de los San Antonio Spurs. Lo primero, decir que Bob Bass, ese que había dirigido al equipo durante 51 partidos la temporada anterior, como hemos comentado antes, pues volvía a su puesto en los despachos para empezar la que iba a ser su sexta campaña como manager general de los Spurs. Después de la debacle, esta que hemos contado de la 83-84, pues Bass no hace prácticamente movimientos en la plantilla. Las mejoras iban a llegar vía draft casi exclusivamente y todo se apostaba al fichaje de Cotton Fitzsimmons como entrenador, en el que se confiaba para que llevara a este grupo de jugadores de nuevo a lo más alto del oeste, pensando que si lo habían hecho en el 82 y en el 83, pues con el mismo bloque y un nuevo entrenador lo iban a conseguir en el 85. La plantilla necesitaba un cambio radical si es que querían, pues eso, iniciar la preparación de volver a ser un equipo competitivo, pero bueno, parecía que con lo que tenían les iba a dar. El entrenador fichado a mí, desde luego, sí me parecía un muy buen movimiento. Sí, esa era la sensación que por ahí sí que habían acertado, ahora lo comentaremos. Así que vamos con el draft de 1984, ahí en primera ronda los Spurs tenían un número alto, al no haber entrado en los playoffs el año anterior, les corresponde el número 7, y con él eligen a Alvin Robertson, un base escolta de 1'90 procedente de la Universidad de Arkansas. Este jugador pues traía fama principalmente de gran defensor, y viendo el desastre que había sido este equipo en la 83-84 atrás, pues quizás eso era lo que más se necesitaba, un exterior que mordiera, que pusiera intensidad cada segundo que estuviera en cancha, y eso podía ser Robertson. Se suponía que los puntos los iban a meter Gerwin, Mitchell, Gilmore, y que no era eso lo que se le iba a pedir a este rookie. A priori el encaje era perfecto, porque iba a aportar cosas que no tenía el equipo, o al menos no tenía con esa potencia que parece que iba a aportar él, y a Gerwin en algún momento habría que darle el relevo y tener a alguien solvente detrás de él. Robertson había continuado en Arkansas, pues la línea que habían marcado unos años antes, otra escolta espectacular a nivel defensivo, como había sido Sidney Moncrief. Robertson, bueno, muy agresivo siempre, a veces incluso decían que en exceso, y era un jugador que había enamorado a Bobby Knight en los trials, en esas previas de la selección estadounidense, que disputó los Juegos Olímpicos del 84, y llegaba a San Antonio pues traganar la medalla de oro con la selección de Estados Unidos. También en Arkansas fue compañero de Darrell Walker, un defensor que incluso en la NBA, en los Knicks, era de lo mejor, ya lo hemos visto robando balones como churros en esa serie mítica de primera ronda del 84 contra Pistons, sobre todo en el último cuarto del primer partido. Bueno, pues buenos antecedentes, y si salía tan bueno como estos dos, al menos a nivel defensivo, pues bueno, era muy buena señal. Y Robertson solo había estado tres años en la universidad, había prometido del último curso 15 puntos y medio, cinco rebotes y medio, seis asistencias en 35 minutos por noche. Un gran reboteador para su puesto, un director de juegos solvente, al menos a nivel universitario, un ladrón de balones enorme, y también se decía de él que era un auténtico líder, al menos así lo había demostrado en la universidad en Arkansas. Su mayor problema en esos momentos era el tiro, venía de un 49,9% en tiros de campo en su último año en la liga universitaria, pero lo cierto era que la mayoría de sus puntos pues llegaban a base de penetraciones, de jugar cerca del aro, aprovechando ahí pues su potencia física, y la ventaja que solía tener también de altura sobre sus marcadores, que eso era algo que en teoría pues no iba a tener en profesionales. Un gran tren inferior, ya has dicho, un físico sobresaliente, que le permitía pues eso, irse para el aro, aguantar contactos en el aire, a ver si en profesionales, pues lo que tú dices, esa ventaja no la iba a tener tan grande, pero bueno, podía seguir aprovechando. Excelente defensa uno para uno, los jugadores rivales pues eso, sufrían para subir la bola, o encontrar líneas de pase clara, lejos del alcance de sus brazos, un ladrón de balón, de balones sobresaliente, y bueno, se le comparaba tanto al mencionado Moncrif, como a Dennis Johnson, con lo cual insisto, que buenas comparativas ahora a demostrarlo. Sí, al principio pues parecía un jugador que podía aportar, saliendo pues inicialmente desde el banquillo, hay como suplente tanto de Johnny Moore, como de George Garvin, en la posición de uno y de dos, y que seguro que iba a encantar a un enamorado de la defensa, como era Cotto Fitzsimmons. Y aparte, pues en la cuarta ronda del draft, nada menos, los Spurs elegían a un 2-11, procedente de la universidad, de Kyle Stade Fullerton, llamado Shell Jones, que ante la carencia de hombres altos, en la segunda unidad de este equipo, pues se hizo con un hueco en la plantilla, de manera inesperada, aprovechando la oportunidad ahí, en el campus de pretemporada, y en principio iba a partir como el principal recambio de Artig Gilmore para esta 84-85. Al menos tenían un hombre grande para entrenar y disputar algún minuto, en teoría, como suplente de Gilmore, pues tendría sus oportunidades, quizá. Y como bajas significativas del equipo, pues John Lucas, un jugador que había llegado a mitad de la temporada anterior ante la necesidad de ayuda en el puesto de base por esas lesiones que hemos comentado, Johnny Moore, había acabado siendo titular en 39 de los 63 partidos que disputó en San Antonio, promediando 11 puntos y 10,7 asistencias. Y eso. En menos de 29 minutos por partido, pues es una barbaridad. Eran casi 13 y media asistencias por 36 minutos. Bastante impresionante. Había acabado con un 46% en tiros de campo, cuarto de la NBA en asistencias. Ayudó al equipo a que mejorara en la segunda mitad de la temporada, aunque, bueno, ya hemos visto que no fue suficiente para que los Spurs llegaran a los playoffs. parecía que había dejado atrás a este jugador las drogas y viendo su gran rendimiento, pues no se entiende muy bien. Igual, ¿no? Que fuera traspasado a los Rockets para traerse a James Bailey, un ala pivot muy secundario que luego fue traspasado 20 días después de este intercambio a los Knicks a cambio únicamente de una tercera ronda del draft de 1986. Así que al final el cambio había sido ese, Lucas, por una tercera ronda del 86. Es que si no fue por el tema de las drogas no se entiende, ¿no? Más que drogas por él, ¿no? Ya decimos que en esa época que no se estilaba esto de ayudar a muerte a un jugador sino, oye, pues si no has sido capaz de ayudarte por fuera, a lo mejor para evitar riesgos en la plantilla. La realidad es que este Lucas era un base, ya has leído los números, un base puro de los buenos buenos. Deportivamente, sin duda, iba a ser una pérdida importante porque este podría reforzar la línea exterior muy bien, pero, bueno, quizá hubiera tenido sentido eso, enviarlo a una clínica que se limpiara, pero prefirieron desembarazarse de él y la realidad es que volvían al mismo esquema que tenían hace dos campañas con solo mur de base puro. Sí, sabemos que luego Lucas volvería a tener problemas de drogas y seguramente esa falta de seguridad sobre su verdadera situación hacía que no se confiara en él tanto como se podría haber hecho en otro que hubiera tenido esos números, pero vamos, que tras ese rendimiento que había mostrado el curso anterior, en el que tampoco había dado ningún problema, al menos que saliera público, cambiarlo por una tercera ronda que es eso lo que finalmente se obtuvo por él parece demasiado poco pero debía ser que será su valor de mercado lo que decimos siempre, que uno vale lo que se paga por él. Y vamos con el entrenador que ya hemos dicho que era la principal novedad de los San Antonio Spurs para este 84-85, Cotto Fitzsimmons que era el fichaje estrella del equipo, casi así se vendió por parte de Bob Bass, del manager general. La plantilla era buena, se suponía que lo del año anterior había sido un traspiés, un error, algo inesperado y lo que se necesitaba era alguien al mando que devolviera la franquicia a la elite del oeste con esa misma base de plantilla. El fichaje se produjo eso, en mayo del 84, es decir, estuvo bien pensado y la estrategia era la que has comentado. Bueno, un cotón que llegaba a esta franquicia tras seis temporadas en los Kansas City Kings, como sabemos, en los que había acumulado un balance de 248 victorias y 244 derrotas con cuatro apariciones, además en los playoffs, incluida por la final de la conferencia oeste del 81, que había sido el granito de su periodo en esa franquicia, que perdieron ante los Rockets de Moses. No había estado últimamente muy feliz en la ciudad, en Kansas City, pues debido, dijo, a la falta de apoyo que había en esa ciudad para la franquicia, con continuos rumores de movimiento de otro sitio y siendo un poco el patito feo de los deportes profesionales en Kansas. Un entrenador con mucha experiencia en el banquillo porque llevaba 13 años profesionales con cuatro equipos hasta ese momento dirigidos y tenía ya más de 500 victorias en su haber. Estaba concretamente en 512 antes de empezar este curso. Había entrenado en Phoenix, Atlanta y Buffalo antes de hacerlo en Kansas. Un estratega sobresaliente que en 1981, como has comentado, sacó petróleo de una plantilla que tampoco estaba para jugar una final de conferencia. Había empezado a entrenar en Kansas State en la NCAA junto a Tex Winters primero como segundo suyo y luego sustituyéndolo. Ahí vio el tema del triángulo que Winters lo había hecho toda la vida. Sí, y bueno, a pesar de que era un señor bajito, estaba en torno a 1,70, que por otra parte es una altura estupenda, pues estaba considerado un auténtico líder de vestuario y uno de los mejores motivadores de toda la NBA. De esos que decían que conseguía siempre sacar lo mejor de sus jugadores, de los que era más partidario, bueno, de la zanahoria que del palo, podemos decir. Y eso era un poco lo que Bob Bass esperaba que consiguiera este año en San Antonio y que se volviera a ver la mejor versión de Gerwin, de Mitchell, de Gilmore y de todos los demás jugadores de la plantilla. Un entrenador que decían que su principal obsesión era la defensa, algo que le iba a sentar muy bien a San Antonio desde luego si conseguía imprimirles algo de carácter atrás porque venían de ser de penúltimos en el rating defensivo en la 83-84 y esa había sido una de las principales razones de la debacle que había habido el curso anterior la falta de solvencia defensiva. Y otra cosa que obsesionaba Fitzsimons era la disciplina. Entre sus mandatos estaba la puntualidad, el que todos los jugadores vestirán de traje en los viajes del equipo, que los entrenamientos eran sagrados y saltárselos suponía una cruz para un tiempo bastante largo, así que parecía que este año George Gerwin no iba a poder saltarse ninguno, que era algo que se le había permitido a lo largo de su carrera en la franquicia. Ya lo decimos que no se había destacado nunca a Gerwin por su trabajo más allá de los partidos. Sí, muchas veces hablamos de dureza de entrenadores, disciplina y son cosas absolutamente normales. Evidentemente esta gente tiene que mantener un estatus y tú a un viaje de equipo no te puedes ir con el pijama de Mickey Mouse o vestido de hawaiano, con todos mis respetos. Y luego eso, pues lo de los entrenamientos y la puntualidad. Pero bueno, ya hemos comentado en otros programas que a George Gerwin le faltó ese instinto asesino y trabajo duro para realmente dar el salto de superestrella a, pues eso, jugador absolutamente decisivo porque talento, vamos, talento ofensivo yo ya lo he dicho muchas veces, o sea, George Gerwin mira la cara a cualquiera de la historia, pero a cualquiera. Y bueno, pues mucha presión para Fitzsimos en cualquier caso porque se le daba prácticamente la misma plantilla que había fracasado estrepitosamente la campaña anterior de hecho el único que diferencia era traer a Alvin Robertson que era un rookie que como siempre es un melón sin abrir por John Lucas era lo único que había variado y con esos mimbres pues se le pedía casi que volviera a poner a los Spurs a optar por el trono del oeste pensando eso que por qué no volver a una final del oeste o optar incluso a la final de la NBA una misión bastante complicada a la que se enfrentaba Fitzsimos y vamos a ver un poco el tipo de juego que se podía esperar de estos Spurs a nivel ofensivo pues Fitzsimos parecía que podía adaptar sin problema su filosofía de juego en ataque a la plantilla que le habían dado con estos Spurs él buscaba o había buscado siempre movimientos rápidos de balón encontrar buenos lanzamientos jugadores abiertos muchos cortes a canasta eso le había funcionado razonablemente bien con los Kings y aquí hombre en principio tenía mejor equipo al menos en teoría así que por qué no pensar que podía obtener mejores resultados conocía ya hemos dicho ese triángulo ofensivo de Winters lo había usado en Kansas State y un poco la filosofía que tú has mencionado iba a ser la misma y es la que luego Phil Jackson emplearía independientemente de eso los Spurs no habían tenido un problema en ataque en el curso anterior que habían sido terceros en el rating ofensivo sí claro que los problemas habían sido en defensa aquí volviendo a lo del ataque pues Johnny Moore iba a ser el director de orquesta indiscutible luego Mike Mitchell y Gerby pues volverían a ser otro año más los principales encargados de anotar claro Iceman iba camino ya de las 33 castañas y este año podía ser un poco el que cediera el testigo a Mitchell igual como primera opción en ataque eso ya se vería Fitzsimos quería que se compartiera más la bola que se diversificaran un poquito más las opciones en ataque buscando al hombre mejor situado fuera el que fuera y no tanto focalizar las jugadas en Gerby como había sido un poco la opción de los Spurs desde que estaban en la ABA prácticamente a ver claro cómo aceptaba Gerby el no ser la superestrella del equipo igual incluso no ser ya el primer espada bueno por primera vez casi desde su llegada a San Antonio como decimos que se había producido en febrero de 1974 cuando el equipo hemos dicho antes estaba aún en la ABA la tercera opción ofensiva pues en teoría sería Artis Gilmore a Fitzsimos no le gustaba mucho el concepto de pivot clásico de estos que solo se movía en el poste bajo y bueno hubiera preferido más posiblemente alguien que se pareciera a Sam Lacy ese jugador que es el que tuvo ahí en sus mejores años en los Kings con capacidad de pase desde el poste alto para esos cortes para hacer eso algo similar y que en ciertas similitudes a ese triángulo ofensivo pero claro lo que tenía era Gilmore pues oye aprovechar las cualidades de este jugador y ya avisó desde la pretemporada que su intención era hacerle más partícipe del ataque e incluso crear sistemas pensados para que finalizaran en él que era algo que tampoco había sucedido en los Spurs hasta este momento y que lo hemos comentado alguna vez Manuel que era un jugador que acababa con 9 o 10 lanzamientos de media cuando tenía capacidad para anotar con un 60 o un 70% de efectividad de cara a la ro si nosotros siempre lo hemos pensado bueno el primer comentario es que o se adaptaba a las cualidades de Gilmore que eran muy específicas o iba a ser un jugador absolutamente desaprovechado porque esto ya pasó cuando llegó que recordamos que Gerwin bueno intentando ayudar en su integración le pasaba muchas bolas pero claro le dijo deja de darle bolas donde no toca porque Gilmore como uno se la des a dos metros del aro es absolutamente incapaz de hacer nada porque ya era un pivot lento para la época pero claro muy efectivo pero insistimos a este había que dársela donde había que dársela y a nivel defensivo pues ahí era donde se tenía que notar la presencia de Fitzsimmons y que se esperaba que los Spurs mejoraran sí o sí ya que vamos lo que decimos para este entrenador ese era el aspecto fundamental del juego desde ahí comenzaba todo si hemos dicho que para su tipo de ataque esta plantilla parecía adecuada para la defensa al menos a priori para mí no había esa misma sensación para mejorar le faltaban mimbres sobre todo por el lado de George Derbin que acumulaba muchos minutos y ya bueno era más allá de un cono y es que estos Spurs venían de ser en la 83-84 el segundo equipo al que más puntos habían metido en toda la NBA y al que más veces habían lanzado a canasta más incluso que a los Nuggets y además vigésimo primeros en rating defensivo así que solo dos equipos peores que ellos pues vamos era obvio donde había estado el problema de los Spurs en la 83-84 y por donde había que empezar a trabajar de cara a este nuevo curso en la línea exterior Moore y Gerbin pues hombre no daban miedo a nadie aunque Moore era un buen ladrón ahí Alvin Robertson el rookie que venía con fama a lo que hemos comentado de ser un defensor enorme pues podía tener una opción para entrar en el equipo pero lo de siempre no dejaba de ser un novato no parecía que en su primer año fuera a ser un jugador determinante o al menos eso era lo que se decía en esos momentos sí bueno Moore por lo menos Gerbin ni tenía cualidades o bueno las tenía pero muy escondidas ni quería por lo menos este Moore le ponía ganas de hecho era el que siempre se cogía al rival más peligroso y bueno al lado de Gerbin pues eso parecía el mejor defensor de la historia Robertson insisto tú cuando entras a un equipo y ves que lo que vas a aportar no lo hace nadie tenía que salir a morder con todo sí hombre Gerbin por cuerpo y por físico podía haber sido pipe pero no pero no no lo fue porque midiendo 2-0-1 jugando de escolta con esa rapidez que tenía y en esa época podía haber sido un pulpo vamos ahí en defensa solo con abrir los brazos un poquito pero no no fue así no fue así y luego a nivel de frontcourt pues hombre Sam Mitchell tampoco era precisamente el tipo más activo del mundo atrás Jim Banks como 4 se quedaba pequeño aunque este sí ponía ganas y Gilmore aún siendo un intimidador bueno indiscutible con sus 2-18 y la fuerza que tenía pues cada vez iba teniendo menos movilidad si es que eso era posible y cada vez iba sufriendo más pues ante los nuevos pivots que iban llegando a la liga pues muchísimo más ágiles y atléticos que él decir que los Spurs también habían estado horribles en el rebote en la 83-84 puesto decimoséptimo un porcentaje de rebotes defensivos capturados así que muy muy mal y no había habido cambios en la plantilla así que se esperaba dar la vuelta a la situación con los mismos hombres y solo pues por la influencia de Fitzsimmons complicado ver cómo iba a conseguir este entrenador si es que lo lograba armar un equipo sólido en defensa y rebote viendo de dónde venían y que no había habido cambios pero ese era según él mismo había dicho el propio Fitzsimmons su principal objetivo para esta temporada 84-85 que iba a comenzar bueno no era nada fácil no era nada fácil yo no sería muy optimista no cae duda de que debían mejorar pero claro insisto el factor Gervin era fundamental siempre habían flojeado con él pero claro ahora ya iba cada vez a menos y es que excepto en la 78-79 cuando habían quedado séptimos en rating en defensivo sorpresivamente porque estaban entrados por Doug Moe que ya sabemos que no era un fanático de la defensa pues nunca habían pasado del puesto decimosegundo y casi siempre en la cola con lo cual esa filosofía para cambiarla iban a tener que sudar mucho claro lo que decimos es que cuando además has sido finalista de la conferencia oeste si ves que claro porque vas a cambiar ¿no? puede ser un poco lo que entra en la cabeza de los jugadores si de esta manera hemos sido el segundo hemos estado teóricamente los cuatro mejores equipos de la liga pues no me pidas ahora que modifique esto y que empiece a sudar atrás con lo cómodo que estoy yo haciendo el cono para que luego me llegue la pelotita y enchufar en ataque en fin pues aspectos generales de este equipo previos al inicio de la 84-85 pues tenemos que decir que San Antonio venía eso de hacer su peor temporada desde que estaba en la NBA lo que hemos comentado así que este curso no solo había que devolver a este equipo a los play-offs que había que devolverlo a la élite del oeste así que pues mucha presión para el nuevo entrenador y mucha presión para un grupo que llevaba ya varios años sin cambios y que hombre parecía que esta era su última oportunidad si no hacían algo realmente importante esta temporada pues era un bloque que podía empezar a deshacerse y en poco tiempo además el líder del equipo siempre había sido George Gerblin pero el curso anterior había empezado a dar muestras claras de bajón a nivel físico y de productividad eso había afectado claro a su rendimiento un jugador que en defensa era nulo y que ya no fuera la máquina ofensiva que había sido en sus mejores años pues podía llegar a ser más incluso un problema que un activo para estos experts Fitz Simons quería que fuera cediendo el testigo anotador como hemos dicho también a Mitchell y bueno una de las claves iba a estar en saber si Gerblin aceptaba eso de buen grado o se negaba a dejar de ser la estrellita o bueno la superestrella del equipo como había sido hasta ahora a Gerblin ya le hemos dicho se le caían los puntos de las manos se iba a seguir con 20 o más con la gorra a mínimo que jugara 35 30-35 minutos hombre yo creo que lo suyo sería limitar sus minutos quizá a 30 o menos pero que cuando estuviera aprovechar que anotase bastante su problema insistimos que es que era en defensa que realmente era un cono y Mike Mitchell pues era un poco el que tenía antes sí la oportunidad de demostrar que pertenecía a la élite de los aleros de la liga todo habían sido alabanzas por parte del nuevo entrenador hacia este jugador y con ese mayor reparto de funciones que en teoría iba a haber en ataque pues parecía que lo que se estaba buscando era eso que Mitchell ascendiera en el escalafón y que pasara a ser el primer espada del equipo con la exigencia que había este año para los Spurs y viniendo de donde venían pues mucha responsabilidad parecía para Mitchell que a ver cómo respondía si realmente podía él cargar con el peso de un equipo Mitchell no era tan completo como Gervin pero sí más directo no necesitaba ni votar ni estar en contacto con el valor continuamente era un lanzador de media distancia sobresaliente y al poste era letal cuando por línea de fondo o a la media vuelta era de estos de recibir y jugársela no creaba para otros nada pero bueno claro es que en lo que hacía en eso en crear puntos era muy muy bueno y hemos dicho que Gervin era veterano pues qué decir de Gilmore 35 años recién cumplidos al inicio de este curso 84-85 pues obviamente se le iba cerrando la ventana el anillo que era lo que decía que él estaba buscando pues parecía bastante lejano la verdad Fitzsimmons al menos si había dicho que quería involucrarlo más en ataque eso tenía que ser bueno para los experts dada esa efectividad brutal que hemos comentado de este jugador que había mantenido durante toda su carrera cuando recibía cerca del aro aún parecía desde luego que podía aportar y que podía ser un factor determinante tanto en ataque como en defensa para esa vuelta teórica que se esperaba de los San Antonio expresa la élite yo creo que bastante iba a depender de cómo se utilizara este jugador y cómo respondiera a él era necesario tenerlo en el campo la mayoría del partido porque era el ancla defensiva ya hemos comentado que con una movilidad reducida con lo cual también los sistemas defensivos no le podía dejar vendido ni que tuviera que salir a 4 o 5 metros porque ahí sufría y otra clave iba a ser que ofrecía la nueva cara del equipo el novato Alvin Robertson estos experts tenían un buen base como Johnny Moore al mando pero se habían quedado sin ese suplente de lujo que casi había sido más un titular que como John Lucas en el curso anterior Robertson lo hemos dicho era más bien un escolta pero claro no tenía tiro y se quería que ayudara sobre todo en la dirección y que ese fuera su puesto principal en la NBA si su impacto defensivo era el que se esperaba y realmente podía ayudar como base aunque fuera un rookie pues seguro que con Fitzsimos iba a terminar teniendo minutos porque esa era lo que hemos visto una carencia importante la que había en el equipo se plantearían un traspaso de Gerwin a mitad de cursos y Robertson demostraba cosas bueno si querían conseguir algo por él era quizá el momento de hecho el momento hubiera sido al inicio de esta temporada lo que pasa es que Gerwin aún era mucho Gerwin exactamente pero sí sí creo que este hubiera sido el momento de intentar moverlo en el verano y sacar lo que fueran rondas del draft o un par de jugadores de clase media y apostar por Robertson si ya lo tenías seleccionado en el draft desde junio haber tenido todo el verano para poder montarlo y empezar un poquito otra nueva etapa pero no fue así parecía que en ataque no iba a haber problemas ya lo hemos visto para estos experts con las armas que había pero la defensa era lo que no ofrecía ninguna garantía podemos decir que solo Gilmore en el quinteto inicial se podía catalogar como jugador de élite a nivel defensivo pero claro es que cada vez tenía más problemas para ser efectivo ante esos pivots que llegaban eran mil veces más rápidos más atléticos que podían salirse fuera y claro él a más de dos metros del aro estaba ya fuera de su zona de confort para Fitzsimos el apartado defensivo era fundamental en sus equipos parecía que sería casi un milagro si hacía que esta plantilla ofreciera un buen rendimiento atrás a pesar de esa llegada de Alvin Robertson para reforzar la línea exterior desde la segunda unidad pero eso era lo que se le iba a pedir y un poco el reto que el propio Fitzsimos se había puesto el quinteto inicial es que iba a ser el mismo que dos años antes había llevado los experts a la final de la conferencia oeste y como has dicho tú antes Manuel en la previa poniendo las cosas bastante bueno complicadas a la hora y quedando batalla y en principio no tenía por qué haber dudas sobre su fiabilidad aunque fueran todos dos años más viejos con la excepción quizá de Jim Banks que parecía que se había quedado estancado en su progresión y que no acababa de ser un cuatro de garantías bajito igual era casi más incluso un tres en esos momentos pero sobre todo eso que no había progresado y luego a nivel de frontcourt pues hombre Sam Mitchell tampoco era precisamente el tipo más activo del mundo atrás Jim Banks como cuatro se quedaba pequeño aunque este sí ponía ganas y Gilmore aún siendo un intimidador bueno indiscutible con sus 2.18 y la fuerza que tenía pues cada vez iba teniendo menos movilidad si es que eso era posible y cada vez iba sufriendo más pues ante los nuevos pivots que iban llegando a la liga pues muchísimo más ágiles y atléticos que él decir que los Spurs también habían estado horribles en el rebote en la 83-84 puesto decimoséptimo en porcentaje de rebotes defensivos capturados así que muy muy mal y no había habido cambios en la plantilla así que se esperaba dar la vuelta a la situación con los mismos hombres y solo pues por la influencia de Fitzsimmons complicado ver cómo iba a conseguir este entrenador si es que lo lograba armar un equipo sólido en defensa y rebote viendo de dónde venían y que no había habido cambios pero ese era según él mismo había dicho el propio Fitzsimmons su principal objetivo para esta temporada 84-85 que iba a comenzar bueno no era nada fácil no era nada fácil yo no sería muy optimista no cae duda de que debían mejorar pero claro insisto el factor Gervin era fundamental siempre habían flojeado con él pero claro ahora ya iba cada vez a menos y es que excepto en la 78-79 cuando habían quedado séptimos en reitir en defensivo sorpresivamente porque estaban entrados por Doug Moe que ya sabemos que no era un fanático de la defensa pues nunca habían pasado del puesto decimosegundo y casi siempre en la cola con lo cual esa filosofía para cambiarla iban a tener que sudar mucho claro lo que decimos es que cuando además has sido finalista de la conferencia oeste si ves que claro porque vas a cambiar ¿no? puede ser un poco lo que entra en la cabeza de los jugadores si de esta manera hemos sido el segundo hemos estado teóricamente los cuatro mejores equipos de la liga pues no me pidas ahora que modifique esto y que empiece a sudar atrás con lo cómodo que estoy yo haciendo el cono para que luego me llegue la pelotita y enchufar el ataque en fin pues aspectos generales de este equipo previos al inicio de la 84-85 pues tenemos que decir que San Antonio venía eso de hacer su peor temporada desde que estaba en la NBA lo que hemos comentado así que este curso no solo había que devolver a este equipo a los play-offs es que había que devolverlo a la élite del oeste así que pues mucha presión para el nuevo entrenador y mucha presión para un grupo que llevaba ya varios años sin cambios y que hombre parecía que esta era su última oportunidad si no hacían algo realmente importante esta temporada pues era un bloque que podía empezar a deshacerse y en poco tiempo además el líder del equipo siempre había sido George Gerblin pero el curso anterior había empezado a dar muestras claras de bajón a nivel físico y de productividad eso había afectado claro a su rendimiento un jugador que en defensa era nulo y que ya no fuera la máquina ofensiva que había sido en sus mejores años pues podía llegar a ser más incluso un problema que un activo para estos experts Fitzsimmons quería que fuera cediendo el testigo anotador como hemos dicho también a Mitchell y bueno una de las claves iba a estar en saber si Gerblin aceptaba eso de buen grado o se negaba a dejar de ser la estrellita o bueno la superestrella del equipo como había sido hasta ahora a Gerblin ya le hemos dicho se le caían los puntos de las manos se iba a seguir con 20 o más con la gorra a mínimo que jugara 35 30-35 minutos hombre yo creo que lo suyo sería limitar sus minutos quizá a 30 o menos pero que cuando estuviera aprovechar que anotase bastante su problema insistimos que es que era en defensa que realmente era un cono y Mike Mitchell pues era un poco el que tenía antes sí la oportunidad de demostrar que pertenecía a la élite de los aleros de la liga todo habían sido alabanzas por parte del nuevo entrenador hacia este jugador y con ese mayor reparto de funciones que en teoría iba a haber en ataque pues parecía que lo que se estaba buscando era eso que Mitchell ascendiera en el escalafón y que pasara a ser el primer espada del equipo con la exigencia que había este año para los Spurs y viniendo de donde venían pues mucha responsabilidad parecía para Mitchell que a ver cómo respondía si realmente podía él cargar con el peso de un equipo Mitchell no era tan completo como Jervin pero sí más directo no necesitaba ni votar ni estar en contacto con el valor continuamente era un lanzador de media distancia sobresaliente y al post era letal jugando por línea de fondo o a la media vuelta era de estos de recibir y jugársela no creaba para otros nada pero bueno claro es que lo que hacía en eso en crear puntos era muy muy bueno y hemos dicho que Jervin era veterano pues qué decir de Gilmore 35 años recién cumplidos al inicio de este curso 84-85 pues obviamente se le iba cerrando la ventana el anillo que era lo que decía que él estaba buscando pues parecía bastante lejano la verdad Fitzsimmons al menos sí había dicho que quería involucrarlo más en ataque eso tenía que ser bueno para los Spurs dada esa efectividad brutal que hemos comentado de este jugador que había mantenido durante toda su carrera cuando recibía cerca del aro aún parecía desde luego que podía aportar y que podía ser un factor determinante tanto en ataque como en defensa para esa vuelta teórica que se esperaba de los San Antonio Espers a la élite yo creo que bastante iba a depender de cómo se utilizara este jugador y cómo respondiera a él era necesario tenerlo en el campo la mayoría del partido porque era el ancla defensiva ya hemos comentado que con una movilidad reducida con lo cual también los sistemas defensivos no le podía dejar vendido ni que tuviera que salir a 4 o 5 metros porque ahí sufría y otra clave iba a ser que ofrecía la nueva cara del equipo el novato Alvin Robertson estos Spurs tenían un buen base como Johnny Moore al mando pero se habían quedado sin ese suplente de lujo que casi había sido más un titular que como John Lucas en el curso anterior Robertson lo hemos dicho era más bien un escolta pero claro no tenía tiro y se quería que ayudara sobre todo en la dirección y que ese fuera su puesto principal en la NBA si su impacto defensivo era el que se esperaba y realmente podía ayudar como base aunque fuera un rookie pues seguro que con Fitzsimos iba a terminar teniendo minutos porque esa era lo que hemos visto una carencia importante la que había en el equipo se plantearían un traspaso de Gervin a mitad de cursos y Robertson demostraba cosas bueno si querían conseguir algo por él era quizá el momento de hecho el momento hubiera sido al inicio de esta temporada lo que pasa claro que Gervin aún era mucho Gervin exactamente pero sí, sí creo que este hubiera sido el momento de intentar moverlo en el verano y sacar lo que fueran rondas del draft si no o algún un par de jugadores de clase media y apostar por Robertson si ya lo tenías seleccionado en el draft desde junio haber tenido todo el verano para poder montarlo y empezar un poquito otra nueva etapa pero no fue así parecía que en ataque no iba a haber problemas ya lo hemos visto para estos experts con las armas que había pero la defensa era lo que no ofrecía ninguna garantía podemos decir que solo Gilmore en el quinteto inicial se podía catalogar como jugador de élite a nivel defensivo pero claro es que cada vez tenía más problemas para ser efectivo ante esos pivots que llegaban que eran mil veces más rápidos más atléticos que podían salirse fuera y claro él a más de dos metros del aro estaba ya fuera de su zona de confort para Fitzsimmons el apartado defensivo era fundamental en sus equipos parecía que sería casi un milagro si hacía que esta plantilla ofreciera un buen rendimiento atrás a pesar de esa llegada de Alvin Robertson para reforzar la línea exterior desde la segunda unidad pero eso era lo que se le iba a pedir y un poco el reto que el propio Fitzsimmons se había puesto el quinteto inicial es que iba a ser el mismo que dos años antes había llevado los experts a la final de la conferencia oeste y como has dicho tú antes Manuel en la previa poniendo las cosas bastante complicadas a la hora y quedando batalla y en principio no tenía por qué haber dudas sobre su fiabilidad aunque fueran todos dos años más viejos con la excepción quizá de Jim Banks que parecía que se había quedado estancado en su progresión y que no acababa de ser un 4 de garantías bajito igual era casi más incluso un 3 en esos momentos pero sobre todo eso que no había progresado pero los experts es que tenían un problema serio de banquillo no había ni cantidad ni calidad en la segunda unidad Robertson desde ahí va a ayudar pero con los suplentes que más adelante analizaremos vamos como hubiera lesiones o problemas de cualquier otro tipo entre los titulares el bajón que se intuía que iba a dar al equipo parecía muy grande así que también por ahí había un riesgo mayúsculo en estos San Antonio Spares básicamente el equipo era peor porque Gerbitt era peor así de simple si tuvieran al Gerbitt de finales de los 70 o inicios de los 80 pues el equipo aspiraría a lo más alto sin ninguna duda pero claro es que ese Gerbitt al menos no era probable que estuviera este hombre pues físicamente iba bajando y a ver cómo se adaptaban los demás a ver si cubrían este bajoncillo suyo ya no estaba y con 33 años no iba a volver y bueno temporada sí podemos decir de ahora o nunca para este bloque en San Antonio parecía claro yo creo que era la última oportunidad del grupo y que si no había resultados la reconstrucción iba a ser el siguiente paso de esta franquicia así que bueno de ellos dependía sí las apuestas pues no les daban nada porque eran el séptimo peor equipo de la liga igualados con los Hawks es decir bueno pues no no se esperaba de ellos que hicieran nada reseñable y bueno pues a ver qué qué tenían esta gente en la plantilla pues sobre todo veteranía 28,1 años de media la tercera más vieja de la NBA en esta 84-85 solo superada por la media que tenían de edad los Nuggets y los Celtics bueno lo dicho la ventana se cerraba en este equipo para hombres como Gervin o Gilmore y parecía que más sangre joven se iba necesitando en estos Spurs eran un equipo que se encaminaba a una situación incómoda ya lo has comentado porque claro Gervin 32 Gilmore 35 dos piezas absolutamente claves hombre Gervin estaba por ahí Alvin Robertson pero claro Alvin Robertson no se pensaba que fuera un All-NBA y detrás de Gilmore pues estaba el vacío efectivamente y vamos con el quinteto titular a analizar a sus jugadores un poco más en profundidad en el puesto de base pues ahí era indiscutible Johnny Moore una vez recuperado de las lesiones 26 años recién cumplidos quinta temporada en la NBA quinta temporada en San Antonio a los que llegó recordemos tras pasarse el que hubiera sido su primer año como profesional siendo entrenador asistente en una universidad la de Texas al no tener ofertas de ningún equipo de la NBA cuando acabó su ciclo universitario estos casos pues nos ilusionan ¿no? porque claro son currelas que llegan a triunfar en la vida algo parecido a lo que nos pasa a nosotros que nos hemos abierto camino en el mundo del podcast y estamos ahora salvando de triunfar pero tiene mérito tiene mérito por lo que tú dices oye un tío pues que eso ya diría bueno pues yo a ser entrenador de repente le dan una oportunidad y lo hace muy bien era un jugadorazo que tuvo ya lo hemos comentado antes una explosión portentosa en las eliminatorias del 83 con medias en esos playoffs de 23 puntos 15 asistencias con un acierto del 53% también en los triples tuvo ese acierto esto hizo que el equipo disputase la final del oeste contra Lakers ya hemos dicho casi forzando el séptimo encuentro con lo cual bueno más que asentado y uno de los mejores bases de la liga sí podíamos decir que era un base de la élite de la competición venía de ser el quinto mejor asistente en el curso 83-84 con 9,6 asistencias de media en solo 28 minutos por noche y que ya había sido líder en esa clasificación en la 81-82 y segundo en la 82-83 así que discutirle que era de los mejores pasadores de la NBA era un poquito absurdo en los tres últimos años promediaba 9 asistencias por partido que solo Magic mejoraba esa media en ese periodo de tiempo así que ese era su nivel parecía cada vez mejor en cuanto a generación de juego pero lo que no acababa era de ser consistente en ataque y a nivel ofensivo hombre tuvo esa explosión que hemos comentado en los playoffs del 83 pero sí que se quedaba algo corto de cara al aro había hecho 10,1 puntos en la 83-84 y sin llegar al 45% en tiros de campo así que tenía que mejorar eso si quería entrar realmente en ese top de bases de la NBA que como en todas las posiciones pues cada vez se iba llenando de más y de mejores jugadores según iban pasando las temporadas en esta década de los 80 sí, sí y lo que vendría yo creo que es ahora mismo yo diría que los saleros era era donde había un talento descomunal pero vamos lo de los bases que empezaron a llegar Mark Price Kevin Johnson John Stockton etcétera Tim Hardaway pero bueno la mentalidad de este Johnny Moore era de director de juego es decir ya lo has dicho el tema de las asistencias no solo eso es que se le veía en la cancha que lo que quería era que el equipo funcionara y evidentemente teniendo a George Gerwin y a Mike Mitchell pues su labor anotadora no era tan importante había que alimentar a estos a Gilmore también pero yo coincido contigo oye mete 10-12 puntitos pero vete al 50% en tiros de campo que es importante además era un buen defensor aunque tenía tendencia a ir quizá en exceso a por el robo pero tenía manos rápidas buen desplazamiento lateral así que parece un jugador que se podía adaptar muy bien a lo que le gustaba Cotton Fitzsimons en el puesto de base nada egoísta lo que tú dices era de los que marcaba las jugadas que le decía el entrenador que no se salía del guión y que cumplía casi siempre quizá le faltaba además de tiro lo que hemos dicho antes algo más de desparpajo de iniciativa para salirse de vez en cuando de lo marcado y decidir más por sí mismo salirse un poquito del guión pero en cualquier caso era una posición que estaba muy bien cubierta en San Antonio en el quinteto inicial con Johnny Moore la de base recordemos eso sí que sólo había jugado 59 partidos en la 83-84 por lesión y que ante la gran actuación de John Lucas pues sólo había promediado esos 28 minutos por noche que hemos dicho que era su mínimo desde la temporada rookie este año sin competencia aparente en el puesto lo que hemos dicho Alvin Robertson podía ayudar ahí pero lo que hemos comentado no era realmente un base o no se esperaba de él que fuera realmente un base en la NBA así que lo normal era que Moore pues aumentara bastante su presencia en pistas y el físico la acompañaba y se esperaba que con ello pues también aumentara su producción y que eso se tradujera en mejores resultados para el equipo lo necesitaban y era clave tanto o más como que Gilmore porque bueno son las posiciones esas base y pivot que bueno es complicado encontrar un gran jugador en defensa siempre se emparejaba con el mejor exterior del rival por lo que hemos comentado quizá esa pareja Moore-Alvin Robertson cuando estuviera en el campo pues sí les podía dar un empujón defensivo importante y bueno si se compenetraban que a priori no tenían por qué no hacerlo quizá en ataque podían sufrir porque a priori pues Alvin Robertson tampoco es que fuera clarividente pero bueno como tú dices bueno ahora luego vemos en el banquillo esta posición 1-2 estaba bastante bien cubierta y como escolta pues el eterno George Gervin seguiría siendo el titular 32 años empezaba su décimo tercera temporada como profesional y lo hacía atrás una campaña 83-84 en la que casi por primera vez en su carrera había recibido críticas de la prensa y los aficionados de San Antonio se le acusó principalmente de apatía en defensa y también de falta de garra en ataque que eso era algo que sí que que sorprendía desde luego viendo la trayectoria de este jugador lo primero era evidente pero no ahora lo había sido toda su carrera insistimos lo que tú dices con ganas era rápido era largo tenía potencia del salto era un jugador inteligente pero bueno nunca quiso en ataque no sé esto de la garra no 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 llego a entenderlo era un megacrack de todos los jugadores de la liga bajo mi punto de vista con Karim era el jugador que más fácil anotaba no solo en esta era es que no se me ocurre gente o sea yo lo pongo Jordan también es cierto que llegó un momento en el cual tenía una capacidad de generarse canastas fáciles para la gente bueno que nos escuche y a lo mejor por una comparativa un poco a lo Kevin Durant con estilos diferentes pero esa facilidad José Manuel de ver a un tío y decir joder es que parece que no necesitan yo que sé tú ves a Kyrie Irving y ves que se está buscando la jugada incluso Luka Doncic por poner insisto ejemplos modernos pero este tipo de gente es joder hace un movimiento y ya encima Gerving que tenía esto del lanzamiento de media distancia sacándolo fácil el tío cercano a tabla el finger roll que eso era bueno eso de alguna manera se ha perdido porque claro no te lo hacía cerca del aro es que te lo hacía a lo mejor a dos tres metros bueno iremos dejando partidos este curso es que hay un partido contra Chicago que este tío empieza a meter canastas que dices madre de la madre y lo que sí tenía pues eso muchos kilómetros en las piernas y algunos empezaban a plantearse si Gerving estaba ya para ser la piedra angular del ataque de un equipo que querían que fuera de los de aspirar a lo más alto y es que con esos 32 años eran esos momentos el escolta más veterano de la liga entre los titulares no lo estaba salvo que tuviera una resurrección ya lo hemos dicho podía ser importante pero ya nunca el jugador este franquicia que lidera un equipo a una final de conferencia el caso es que con todas las críticas los números de Iceman en la 83-84 habían sido 26 puntos por partido con un 49% en tiros de campo 84 en libres 4 rebotes 3 asistencias en 34 minutos a ver tú veías estas estadísticas y si los analizabas sin mirar el contexto pues estaban francamente bien pero no le habían válido para ser elegido en ninguno de los dos mejores quintetos del año por primera vez desde su llegada a la NBA en la 76-77 ahí también influye el mal rendimiento del equipo claro pero si eres el líder y tu equipo fracasa pues evidentemente también te penaliza a ti lo que dices tú siempre números vacíos entre comillas desde la entrada en la franquicia en la NBA en la 76-77 había liderado a San Antonio a tres finales de conferencia y dos semifinales insistimos sin tener nunca un equipazo algo parecido a lo que había hecho el Dr. J con Sixers aunque este evidentemente dando un paso más porque había disputado tres finales de la NBA 77-80 y 82 luego ya llegó Moses a los Sixers y arrasaron en el 83 Magic cuenta que en su biografía que en un partido le tuvieron que decir a George Irving que él y Michael Cooper creo que era Honor Nixon que oye que dejara de abusar de Jamal Wilks que era un defensor de la leche porque en ese partido pues se las estaba metiendo de todos los colores pero vamos que Irving lo hizo con todos los jugadores de la liga lo que parecía era que su rol este que había tenido siempre en el equipo de referencia absoluta a nivel ofensivo del equipo iba a cambiar para este 84-85 según había comentado el propio Cotton Fitzsimmons y ya lo que hemos dicho bastante interesante ver si Gerby lo aceptaba y si era capaz de seguir aportando aunque el juego de ataque de los experts no siguiera girando alrededor de él pues ahora ahora lo contaremos vamos con el frontcourt Mike Mitchell seguiría siendo el alelo titular y parecía que tenía antes y esa oportunidad que hemos comentado de dar un paso adelante y de convertirse en la principal referencia en el primer espada del equipo aunque con Gerby al lado eso no parecía que fuera a ser fácil es verdad que el curso anterior ya se vio que la antorcha estaba cambiando un poquito de mano pero había seguido siendo el macho alfa Iceman pues a ver qué pasaba este año insisto un estilo radicalmente diferente un finalizador que no iba a crear nada Gerby soltaba asistencia se anotaba tras bote pero bueno claro es que Mitchell era canela fina de Carraro realmente era un jugador muy consistente y este Mitchell había sido para casi todos el mejor jugador de los Spurs en la 83-84 tomó más responsabilidades en ataque y se notó llegó a los 23,3 puntos por partido con un 49% en tiros de campo ese era su tope anotador hasta ese momento como jugador de San Antonio sacando partido pues eso los movimientos que tenía al poste de lo bien que se movía por la línea de fondo que ahí era uno de los mejores de toda la NBA reconocido por todos sus rivales en ataque lo dicho era un finalizador absoluto un poco más de una asistencia por partido Fitzsimos quería que mejorara en la creación de juego ya que él quería siempre tener buenos pasadores en pista que hicieran circular rápido y con cierto sentido el balón bueno si Mitchell progresaba en cuanto a generación para otros y era capaz de estar más involucrado en el juego colectivo pues estaríamos hablando ya de un alero empezara a pensar en la élite absoluta de la liga complicado cambiar a este jugador en eso no tenía visión parecía que era difícil que la consiguiera y ojo que el curso anterior tuvo muchos problemas en los tobillos pero disputó 79 encuentros y bueno donde se ayudaba a Mitchell era en el rebote más de 7 la última campaña y se esperaba que siguieran esa línea para la nueva temporada porque ya hemos visto que los experts tenían bastantes problemas en el rebote sobre todo defensivo así que un curso que parecía que podía ser muy importante para saber cuál era el estatus verdadero de Mitchell en la NBA 28 años en teoría entraba en su prime y tenía que demostrar que su nivel era el de un all-star algo que solo había conseguido ser cuando militaban los Cavaliers en 1981 recordemos que Mitchell era un diseñador de ropa que se hacía la mayoría de los trajes que llevaba un tipo elegantón y con bastante clase realmente bueno yo estoy empezando a diseñar mis bañadores ya te enseñaré fotos José Manuel a ti y a la audiencia deseándolo estamos y lo normal sería que Jim Banks mantuviera el puesto de alapivo titular 25 años cuarto año en la liga siempre en San Antonio y un Banks que venía de hacer un curso 83-84 en el que había ido de más a menos claramente según avanzó la temporada dando sus mejores momentos pues cuando peor jugó el equipo al inicio del curso la sensación para mí era que Banks no había evolucionado en su juego que seguía siendo pues un tipo que vivía de anotar en la pintura pero es que medía dos metros justitos y vamos si es que llegaba a los dos metros y claro el techo no era muy alto salvo que estuvieras en un nivel estelar que no era el caso seguía teniendo un rango de tiro muy limitado cero evolución en el lanzamiento y viviendo pues de su explosividad de su fuerza como le pasaba a la mayoría de los jugadores de estas características chiquitines que querían jugar cerca del aro pues en cuanto había el más mínimo problema físico el rendimiento bajaba bastante y se le empezaban a ver las costuras y hombre Banks pues eso era de la clase media como mucho y claro viendo que se había estancado es verdad que no se le podía negar que le ponía intensidad que era un tipo de estos de con garra y eso es verdad que no estaba muy sobrado este equipo de jugadores de ese carácter pues tenía unas limitaciones técnicas y sobre todo físicas pues bastante evidente para ese puesto de cuatro que ocupaba y para ser titular Fitzsimos en cualquier caso lo había confirmado para salir de inicio pero si Banks quería mantener ese puesto para mí iba a tener que demostrar bastante más de lo que había hecho en la 83-84 una pena ¿no? que en lugar de ir a más pues estuviera yendo hacia abajo como has explicado hombre si un titular no te aporta más cada temporada pues te vas quedando cojo era claramente el eslamón débil del equipo lo peor es que había sido incapaz de progresar sobre todo en el tiro exterior ¿no? que le hubiera venido muy bien tampoco pretendíamos que fuera un tirador de élite ¿no? John Paxson del que hablaremos ahora pero hombre por lo menos ir abriendo el campo porque con Gilmore al lado realmente hacía falta y precisamente vamos con eso con el grandísimo en todos los sentidos Artis Gilmore que seguiría siendo el pivo titular de este equipo Rigor Artis como le bautizó Bill Simmons 35 años ya comenzaba su tercera campaña en San Antonio siendo uno de los jugadores de los que más habló Fitzsimmons en pretemporada incidiendo en que había sido infrautilizado estas campañas previas en los Spurs y antes en Chicago añadiríamos nosotros y que eso que Fitzsimmons pues estaba un poco con la idea de involucrarlo más en ataque sí había que alimentar a este gigante insistimos no de cualquier manera a este cerquita del aro evitar que tuviera que votar darse la vuelta y tiro que ahí era pues si no el mejor de la liga casi en cualquier caso Gilmore había decepcionado bueno como los Spurs en general en la campaña anterior venía de una 83-84 en la que se había quedado en 15 puntos y 10 rebotes lo de la infrautilización parecía evidente ya que no había llegado ni a 9 lanzamientos por encuentro de campo pero había metido el 63% de lo que había lanzado y eso lo había valido para ser el mejor de la liga en ese apartado además por cuarto año consecutivo y quedando tercero también de la NBA en rating ofensivo parecía que sí con estos números que se le podía utilizar más pero también era cierto que los años y los kilómetros en un cuerpo tan enorme pues ya se iban notando la curva descendente de su carrera yo creo que ya era evidente pero claro aún seguía siendo un jugador que podía ser diferencial si como tú dices Manuel se le buscaba y se le encontraba en posiciones cercanas al aro ahí seguía teniendo una efectividad brutal con esos medios ganchitos que hacía con la zurda y seguía siendo letal y también se suponía que iba a ser importantísimo en defensa era el mejor reboteador y taponedor del equipo de largo y bueno es que era el único protector de aro que había en esta plantilla y a pesar de los problemas evidentes de movilidad y de los colores que le sacaban a veces los contrarios cuando estos jovencitos que llegaban que se ponían ahí a bailar delante de él pues yo creo que no se podía dudar de que estábamos aún ante uno de los mayores intimidadores de la NBA y a pesar del curso 83-84 tan decepcionante que tuvieron los Spurs y también Gilmore había acabado un décimo en porcentaje de rebotes totales capturados y décimo en porcentaje de tapones así que lo que decimos seguía siendo un factor atrás el sistema debía tener en cuenta lo que indicas si lo dejaban desarropado en defensa iba a sufrir eso sí como intentara bien anotar con él cerca del aro pues el tapón era improbable o el mal tiro posiblemente el jugador más fuerte de la liga y sin posiblemente yo creo que este te cogía y te arrancaba los miembros del cuerpo uno a uno le rompieron un hueso de la mejilla a final del curso pasado y fue cuando se perdió 18 encuentros pero vamos como estuviera bien integrado en el juego este era un jugador muy muy importante a ver si Gilmore tenía un gasolina para ser el ancla defensiva del equipo y si Fitzsimon sabía cómo utilizarle luego en ataque porque por ahí podía venir esa mejoría que todo el mundo esperaba de los Spurs y con la que se habían comprometido para esta 84-85 vamos con el banquillo en posiciones exteriores Fitzsimon se iba a contar con John Paxson y Alvin Robertson como principales relevos de Murray Gerwin y Ron Brewer también estaba por ahí pero se contaba poquito con él Brewer era un pistolero un escolta que se las tiraba sin pensar demasiado desde cualquier sitio del campo tras dos campañas en Portland como rookie y su segundo año pues había sido traspasado los cuatro últimos cursos en mitad de él lo sería también en este y en el siguiente su último en la liga buena prueba de que no no era un jugador que se adaptase ni mucho menos y bueno en este curso solo nueve partidos disputaría con San Antonio Spurs residual era quedarse corto y John Paxson pues vamos a hablar del que empezaría su segundo año en la NBA tras una temporada de novato discreta siendo generosos 2,9 puntos con un 44% en tiros de campo con poco más de nueve minutos y jugando solo 49 partidos vamos de hecho parecía que estaba ahí en el alambre su continuidad en la liga no podía seguir viviendo de la buena fama de tirador y de director de orquesta con la que había llegado a la NBA desde la universidad de Notre Dame si no empezaba a mostrar algo de eso en la NBA claro el año de rookie te lo pueden permitir pero ya es de este segundo año si no pues carne de CBA o de Europa físico muy limitado tampoco es que fuera un manejador de balón ni un creador de juego destacable pues claro o empezaba a enchufar de fuera y encontraba por ahí su nicho en San Antonio o vamos se hablaba eso de un jugador en el límite de ir a la CBA o por mucho pedigrí familiar que tuviera siendo el hermano de John Paxson de Jim Paxson el jugador de Portland pero vamos había sido una bastante decepcionante su inicio en la liga sí bueno el padre de ambos también había estado en los albores de profesional bueno de momento no había cumplido con lo primero que siempre pedimos a un debutante que es ser capaz de hacerse hueco en la plantilla ahora le tocaba eso parecía que su papel como si es que llegaba a tenerlo era eso de un tirador ¿no? el raza blanca tirador que decía Andrés Montes claro en defensa tenía que evitar ser considerado pues eso un cono por lo menos ponerle ganas iremos viendo y siguiendo su carrera a lo largo de los 80 e inicios de los 90 comprobando que le tocó la lotería a este señor con lo de Jordan pero ojo que Paxson para mí uno de los tíos que mejor ha explotado pues eso sus o sea escondido sus limitaciones y aprovechado sus virtudes que básicamente era subir la bola y dar y en defensa por lo menos cumplir si completamente de acuerdo y el otro jugador de backcourt de la segunda unidad pues sería el rookie Alvin Robertson ese número 7 del draft de 1984 que iba a tener minutos en teoría tanto de base como de escolta pese a ser un rookie partía sobre el papel como el mejor suplente yo creo de estos Spurs se suponía aunque fuera un melón por abrir como cualquier novato que físicamente estaba preparado para la batalla no como le había sucedido a Paxson el año anterior y que con esa capacidad para aportar un poco de todo que había mostrado en Arkansas con esas cualidades innatas como defensor y ese carácter que siempre había demostrado de ganador pues iba a tener un papel importante ya desde el inicio en esta temporada el cómodo importante fuera ese papel pues iba a depender de él aunque con Murray Gerblin por delante la teoría decía que muchos minutos no iba a haber pero en él estaba al ganárselos sí, sí bueno a ver por la elección que era haber estado en esa selección americana del oro del 84 tenía que ser importante desde el minuto 1 vamos yo supongo que este tío llegaría al campus y a merendarse al que tuviera ahí aparte bueno iba a tener que defender a Gerblin en cada entrenamiento con lo cual mejor preparación imposible cierto cierto y como aleros como suplentes en los experts pues yo creo que no había ningún jugador de garantías estaba Fred Roberts un 4 realmente era el que podía ocupar la posición de alero en caso de necesidad este futuro jugador aquí ACB de Barcelona pues era un 2-0-8 bastante limitado físicamente otro jugador de segundo año como Paxson este tenía algo de mano pero había demostrado como rookie que si quería continuar en la liga no iba a ser por su calidad sino por su brega pues tenía que asumir su rol este de intendencia si además le ponían de alero todavía se le iban a ver mucho más sus carencias ya que no era precisamente rápido ni explosivo y podía sufrir mucho si le hacían jugar lejos del aro por dentro al menos había demostrado que no se arrugaba y que la experiencia de un año en Italia que ya había tenido aquí en Europa en la 82-83 pues lo había curtido y si podía jugar de ala pivot podía aportar algo en esta segunda unidad como alero se veía complicado pero tampoco había mucho más de lo que tiras de esos que se ve perjudicado por esa versatilidad ¿no? porque no no estaba ni en un lado ni en otro y parece que le perjudicaba más que que beneficiarle pero vamos iremos viendo cómo se fue adaptando a la liga y al llegar a la trintena tuvo sus mejores momentos en Milwaukee aunque daba tiempo en este momento pues eso era un jugador de fondo de armario se le intuían cosas y yo aquí sí creo que Roberts lo iremos viendo yo le he hecho bastante culpa a los entrenadores porque este tío yo creo que llevaba dentro un buen jugador insisto a lo mejor para 15-20 minutitos pero bueno fueron tirándolo de equipo en equipo y por dentro los principales suplentes de San Antonio pues no daban mucho miedo Edgar Jones como 4 y Ousel Jones como 5 bueno no tenían relación entre ellos los dos Jones empezamos por Edgar otro 2-0-8 como Fred Roberts pero en este caso estábamos ante un jugador súper atlético con una capacidad de salto impresionante de hecho había ido al concurso de mates del 84 aunque no es que hubiera precisamente patado al personal con su actuación y un jugador pues todo energía de estos que siempre aportaba cosas positivas saliendo desde el banquillo con sus limitaciones venía de hacer algo más de 10 puntos 5 rebotes y medio más de un tapón en 22 minutos en la 83-84 y se proyectaba como el primer recambio interior del equipo aunque era un 4 pues también incluso en la posición de 5 podía salir ocupando las dos posiciones interiores de esos que metía intensidad desde el segundo 1 cuando saltaba la cancha pero claro tenía unas carencias de cara laro más que importantes pero bueno siempre hemos dicho complementaba bien al resto de jugadores y Ousel Jones pues hemos hablado delante es un rookie de casi 24 años que había sido el número 90 del draft del 84 pero que se había ganado un puesto en la plantilla de San Antonio principalmente por la carencia de hombres altos que tenía el equipo y de dinero con lo que cobraban algunos jugadores este Jones era un 2-11 también muy atlético como el otro Jones del que hemos hablado toda intensidad a veces fuera de control con fama de buen reboteador y de intimidador y al que se veía a pesar de su edad de que ya tenía 24 años como un proyecto mínimo a medio plazo Fitzsimos dijo que se enamoró de él por su actitud en las ligas de verano y parecía que iba a formar parte de la rotación habitual del equipo a pesar de sus tremendas limitaciones pero bueno tenía que demostrar ahora sí tenía nivel para poder contribuir ya en algo más que en una liga de verano y por ahí también iba a estar Mark McNamara un 2-11 de tercer año también limitadísimo que en teoría estaba para ser el jugador número 12 y ayudar ahí a colocar las toallas y a repartirlas en los tiempos muertos Correcto un poco nuestro papel tenían carencias en el banquillo quitando a Robertson quizá Paxson pues el resto parecían poca cosa los titulares tendrían que jugar bastante y las lesiones pues le podrían hacer pupa y los salarios de estos Spurs Gerwin estaba en más de 800.000 euros Mitchell casi 800.000 Artis Gilmore 600.000 y ya bajaban a Jim Banks 265.000 Edgar Jones poco más de 200.000 Johnny Moore 200.000 que esto lo tenían regalado McNamara 165.000 un buen pastizal para un hombre como tú dices tan de fondo armario Paxson poco más de 100.000 y Fred Roberts no llegaba a los a los 100.000 y vamos pues ya con la temporada regular 84-85 los Spurs comienzan el curso pues bien un 6-2 de salida en los primeros ocho partidos que parecía confirmar que este equipo iba a volver a la elite del oeste pero luego llega una racha una racha de siete derrotas consecutivas en la segunda mitad de ese mes de noviembre que empieza a hacer saltar todas las alarmas se sabe ya entonces que Gerving y Fitzsimmons habían tenido bastantes discusiones acerca del rol de Iceman y que casi ya no se hablaban por lo que el ambiente en general en el vestuario de los Spurs pues no era el mejor y además teniendo en cuenta eso que el régimen un poquito casi militar que querían poner el nuevo entrenador así al principio para marcar territorio pues no estaban las cosas muy bien ahí en el por dentro en San Antonio bueno esto no era una sorpresa yo mi pregunta es si nadie en la dirección deportiva se había sentado con Gerving a explicarle pues que llegaban Fitzsimmons que Fitzsimmons lo conocían todos en la liga y que iba a hacer determinadas cosas esto se veía a la lengua bueno quizá insisto era el momento lo que tú has dicho cambiarlo por unos buenos jugadores de clase media unas buenas rondas pero bueno lo decimos siempre empezar a entrar en estas rachas de victorias derrotas prolongadas pues no presagia nada bueno evidentemente pues no y sí sí sorprendente eso de teniendo a Fitzsimmons fichado desde mayo y elegido a Alvin Robertson en el draft si no te sientas o o sea sabes que va a haber un confrontación cuando este jugador eso se saltaba para él era jugar correcto me estaba acordando lo de la rueda de prensa aquella de Iverson lo de practice pues lo mismo un poquito un poquito igual y bueno Fitzsimmons trata de cambiar la inercia con movimientos tácticos así pues mete a Edgar Jones por Jim Banks en el 5 inicial pero no es que varíen mucho las cosas Banks recupera su puesto relativamente rápido pero los Spurs la sensación era que estaban bastante tocados cierran noviembre con un balance de 7 victorias y 9 derrotas acumulado suman otro 7-9 en diciembre así que estaban en un 14-18 en global con lo que estaban fuera de posiciones de playoffs al acabar el mes de diciembre a mediados de ese mes los Spurs deciden moverse en los despachos mandan a Mark Namara que era un jugador que prácticamente ni había participado lo envían a los Kings al antiguo equipo de Cotton Fitzsimmons a cambio de Billy Knight un escolta de 32 años que en sus mejores momentos había llegado a promediar con los Pacers más de 28 puntos pero en la ABA y casi 27 en la NBA también pero bueno ahora ya con esa edad no estaba para muchos trotes por eso lo cambiaban por un jugador totalmente residual como Mark Namara pero vamos que era un enchufador de estos de rachas que podía aportar puntos desde el exterior saliendo desde el banquillo en minutos limitados y hombre llegaba prácticamente a cambio de nada así que pues por qué no apostar por él en esta 84-85 en 16 partidos con los Kings hasta ese momento estaba en poco menos de 5 puntos con un 45% en tiros de campo en 12 minutos de juego pues no se esperaba mucho más de él en San Antonio pero no dejaba de ser un veterano contrastado y una apuesta de bajo riesgo sobre todo viendo el precio que se había pagado por él un jugador interior de fondo de armario por otro exterior también de fondo de armario bueno a priori intrascendente hombre yo creo que McNamara era más útil tampoco o sea hombre no cobraba poco y Billy Knight se les iba bueno en su contrato se le iban a quitar pero hombre era más joven no sé a priori tampoco lo entiendo mucho pero vamos tampoco es que fuera con esto iban a ganar 10 partidos más no tampoco tampoco y también en diciembre Fred Roberts se marcha se va a los jazz a cambio de dos segundas rondas de una de 1986 y otra de 1988 Fitzsemos pues no acabo de encontrarle utilidad a este jugador y se deshizo de él pues a cambio prácticamente de nada Lemon Lampley fue uno de esa ronda del 86 número 38 elegido por los Sonics viejo conocido en Europa no llegó a debutar en la NBA Badalona Zaragoza Salónica etcétera tampoco llegó a entender el cambio ¿no? oye te quedas sin nada Roberts insistimos luego demostró con el tiempo que era un jugador aceptable para la liga para darte 15-20 minutos y no no sé y o sea le quitas talento a la plantilla a cambio de pues eso absolutamente nada pero bueno Fitzsimmons sabría sí porque no estás sobrado de efectivos claro te quitas un jugador que era prácticamente el que menos cobraba de la plantilla que tampoco por decir que es un movimiento que igual lo de McNamara para lo que producía pues sí era caro pero este y y a cambio de nada porque si me dices igual oye el otro McNamara por lo menos venía otro jugador pero aquí era quitarle un hombre a la rotación que lo que tampoco es que fuera la mejor de la liga y otro cambio y otro cambio que ya vemos que los experts ven que menean un poco el árbol aunque fueran puestos secundarios en diciembre pues también hacen un traspaso sorprendente para mí que es mandar a Edgar Jones a los Cubs a cambio de Jeff Cook un 2-0-8 de 28 años que en 18 partidos se equilibran esa temporada había hecho 6.6 rebotes sin llegar al 44% en tiros de campo Edgar Jones no había encajado bien con Fitzsimmons tampoco a nivel personal y se iba a cambio de un jugador que parecía que era de menos nivel como Cook que tampoco hubiera sido hasta ahora en la liga ni un ejemplo ni de energía ni de entrega algo que sí que ofrecía este Edgar Jones bueno otro movimiento bastante sorprendente de San Antonio sí los experts recibieron también dinero en efectivo que nunca viene mal sí yo no la verdad que es otro que no llego a entender Edgar Jones parecía más aprovechable no sé no 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 llego a explicármelo explícamelo tú José Manuel bueno la manera de entender la llegada de Jeff Cook del que no se sabía muy bien que podía aportar a este equipo pues era porque un día después de su fichaje el 15 de diciembre de 1984 llegaba a San Antonio Marc Giavaroni desde Filadelfia a cambio de únicamente una tercera ronda del draft de 1986 este Giavaroni pues un ala pivo de 2-0-3 que había sido titular recordemos en los 76ers campeones de 1983 siendo novato había estado previamente un año como profesional en Italia y bueno es verdad que lo decíamos siempre era uno de estos titulares de pega que salía de inicio pero luego tenía un papel muy secundario en el equipo y además pues Giavaroni ha ido hacia abajo la consideración que Billy Cunningham tuvo de él hasta vamos a ser transferible este año por un precio tan bajo como este una tercera ronda del draft debido sobre todo pues a la irrupción de Charles Barkley Giavaroni había sido titular los 10 primeros partidos incluso de este curso 84-85 pero su presencia en cancha había sido prácticamente testimonial y los Sixers pues lo regalaban a San Antonio Giavaroni cae bien en el equipo y hasta consigue quitarle el puesto de titular a Jim Banks a mediados de enero una vez que Fitzsimmons pues parece ser que se cansa de darle a Jim Banks oportunidades para mantener su puesto ya Baroni bueno yo creo que iba bastante justito de calidad pero es verdad que era un luchador que se pegaba con quien hiciera falta y a pesar de sus limitaciones pues parecía que podía venirle bien sus características a estos Spurs formando de pareja interior con Gilmore un jugador que no se iba a salir de su rol que no iba a pedir balones en ataque como si hacía Banks Fitzsimmons pues sacrificaba calidad en el puesto de cuatro a cambio de un teórico mejor encaje pues esto de un perfil Rambis que a veces se buscaba en esos momentos bastante en la Leo sí desde luego lo con Jabaroni te asegurabas que lo que dijera el entrenador se iba a hacer era un tío disciplinado que no se iba a salir del sistema hay veces que ese tipo de jugadores como tú dices Rambis o el mismo Jabaroni en el anillo del 83 pues por la configuración del equipo aunque sean jugadores con unas limitaciones evidentes pues hace que el equipo vaya mejor porque te dan justo las tres cositas que quieres y no te piden nada más pero vamos que todos los movimientos como he visto pues eran de jugadores secundarios la base del equipo no se tocaba aquí lo grave era lo de Jim Banks que es que llegara ya a Baroni le quitara el puesto un poquito para agachar la cabeza y avergonzarte en el vestuario y todos estos movimientos se producen en el mes de diciembre vamos a enero que acaba con 8-5 para San Antonio así que llegaba el primer mes con balance positivo si aceptuamos el 2-0 inicial en octubre que no era muy significativo así que se ponían con un 22-23 acumulados que les valía para ser quintos del oeste a pesar de no llegar al 50% de victorias sí, en este mes son el sexto mejor récord de la liga o sea que bueno parecía que había resurrección sí, a ver si era eso lo que necesitaban solo mover piezas secundarias llegan dos rachas de tres partidos consecutivos perdidos en febrero que dejan a los Spurs con un balance de 6-8 en ese mes pero aún así seguían manteniendo el quinto puesto de la conferencia luego llega un buen mes de marzo con 10-7 luchando con Portland por ese quinto puesto de la conferencia pero un 3-3 en abril con Gerwin lesionado en la mano que se quemó friendo pescado que no pudo jugar desde el 29 de marzo pues les termina dejando al 50% al acabar el curso 41 victorias 41 derrotas empatan con los Jazz con el sexto mejor balance del oeste pero quedan séptimos al perder 1-5 con Utah en los enfrentamientos entre ambos equipos en temporada regular perdieron el último partido de la fase regular precisamente contra Utah y en casa 104 a 102 sin Gerwin como has comentado esa lesión friendo pescado que manda narices y con Mitchell anotando 31 puntos con un acierto del 54% y en el equipo rival agárrate José Manuel Fred Roberts desde el banquillo les anota 14 puntos anotando el 67% de los tiros manda narices que regales a un tío y sea bueno pues te haga esto veamos que temporada regular por debajo de las expectativas de los Spurs y para mí lo que pareciera que se confirmaba que lo de la 83-84 no había sido un tropezón un mal año sino que con esta configuración de plantilla ya no había para más ahora comentamos los números y rendimiento pero vamos el equipo fue una verbena total en defensa otra vez y eso fue lo que más les afectó mala campaña porque no hubo lesiones de importancia luego comentamos minutos y partidos de cada uno de los jugadores y entre los importantes nada solo esto de Gerwin insisto en que con la llegada del nuevo entrenador debieron dar una limpieza de cara a la plantilla esto era evidente por el lado de Gerwin que lo harían pero bueno en esta pues se habían quedado como tú dices ni fu ni fa pues quintos de la división medio oeste séptimos de la conferencia oeste con solo cuatro victorias más que el flojísimo curso anterior aunque este año pues les daba para jugar al menos la primera ronda mucho menos de lo esperado aunque quizá el problema había sido el tener las expectativas tan altas con una plantilla prácticamente sin cambios y que venía una temporada tan mala como la anterior pero ellos mismos se habían puesto esa soga en el cuello y yo creo que también eso les había pesado recordemos que sin el cambio de la campaña anterior ocho clasificados para las eliminatorias por conferencia se hubieran quedado fuera de este curso y bueno hay que comentar también que muy al final de la temporada regular los Spurs fichan dos agentes libres como David Thurkill el 9 de abril y Lindon Town futuro jugador ACB que lo fichan el 12 de abril sí bueno dos otros dos de relleno pero bueno que insisto no llego a entenderlo o sea te desemberazas de Fred Roberts y te traes a estos dos pero bueno tienen tres meses con el 59% o más de victorias y otros tres en las que no pasan del 44% insistimos bueno y ya has comentado esas rachas demasiada irregularidad ese 50% de victorias lo situaba como el undécimo mejor balance de la liga o sea clase media total y absoluta en casa son el sexto mejor récord de la liga ganaron el 73% de sus partidos muy bien pero es que claro fuera fuera el supuesto fue el decimosexto con un 27% o sea prácticamente de cuatro partidos solo ganaban uno en general lo hemos ido viendo y lo seguiremos viendo los equipos buenos eran los que fuera de casa pues ganaban más partidos 40% de victorias contra los equipos clasificados para la postemporada y 70% contra los no clasificados 50% de victorias antes y después del parón del partido de las estrellas con lo cual esa irregularidad se mantuvo y 50% también de victorias en partidos decididos por 10 o más puntos un balance 18-18 eso sí 38% de victorias en los partidos decididos por 3 puntos o menos 6-10 aquí bueno lo que siempre decimos a poquito que hubieran estado mejor pues lo mismo te ganan 3 o 4 partidos más exactamente y a nivel de asistencia de público pues decimoctavos los Spurs llevando unos 8.580 espectadores de media en los 41 partidos que disputaron en el Hemisphere Arena de San Antonio pues eso tampoco es que atrajeran mucho el interés de sus aficionados y vamos ya a desarrollar un poco lo que hicieron individualmente los jugadores más destacados de San Antonio empezamos por Gerving que no es que sea el jugador más destacado de los Spurs en esta 84-85 empezamos por él igualmente pues por Pedigree 33 años ya cumplidos al acabar la temporada que lo hace pues con su peor media anotadora desde que fue rookie en la ABA con los Virginia Squires en el curso 72-73 por primera vez desde que los San Antonio Spurs estaban en la NBA recordemos que eso fue en la 76-77 Iceman no acaba el curso como máximo anotador del equipo la temporada no empieza bien con su mujer pidiéndole el divorcio y con problemas casi desde el inicio con Cotto Fitzsimmons como hemos comentado pues acerca de su rol en el equipo dentro de esa idea del entrenador de repartir más el juego y buscar así alternativas anotadoras a él y que ya no fuera el rey sol de estos San Antonio Spurs insisto fichas a Fitzsimmons le explicas a Gervin cómo va a ser la película y si no quiere traspaso ventajoso para todos y felices pero vamos que esto de Fitzsimmons si es que en la liga nadie engañaba a nadie José Manuel que es que le conocían desde hace muchos años sí, sí, sí o sea no no sí no parecía que tuviera ya a esas alturas ninguna cualidad escondida claro y acaba con 21,2 puntos por partido un buen porcentaje casi un 51% en tiros de campo de hecho era su mejor porcentaje de acierto desde la 79-80 aporta algo más de tres rebotes dos asistencias y media en sólo 29 minutos por partido que era también su mínimo de carrera desde su año de novato en la ABA se pierde 10 partidos su tope también desde que estaba en la NBA con esa quemadura en la mano derecha que hemos comentado antes los números son buenos en cuanto a anotación de hecho aunque es top 24 en media de anotación es top 7 por minuto se va a algo más de 26 minutos de 26 puntos por 36 minutos de juego que es la métrica que se suele escoger top 8 en anotación por posesión que está muy bien es decir jugando lo que era habitual hasta este curso hubiera tenido unas medias similares pero insistimos que el punto débil era en defensa algo más de 16 tiros de campo intentados era top 10 de la liga por minuto y 5,3 tiros libres lanzados con un 84% un uso del 30% que es alto de lo mejor de la liga cuando estaba en el campo pues evidentemente era para jugárselas 0 de 10 en tiros de 3 en estadísticas avanzadas ya no estaba arriba no era un jugador destacado y además de una anotación de esta cuenta pones 0,7 por partido top 4 entre los escoltas en porcentaje y en media por minuto y posesión y en balones perdidos iba casi 3 que era un 13% que bueno no era un mal dato en todo gerbin juega su noveno o el estar de la nba con de manera consecutiva vamos todas las temporadas que llevaba en la liga y además lo había sido otras tres veces más en la aba previamente pero parecía que ese declive que se anticipaba pues había llegado que ya no había marcha atrás juega incluso tres partidos como suplente por decisión técnica con cotton fitz calificándolo como una lacra a nivel defensivo y declarando que a lo mejor su rol ya era el de un sexto hombre que aportara puntos de manera instantánea sin pedirle mucho más algo que por supuesto no sentó nada bien a Eisman aunque públicamente al menos respetó la decisión de fitz dijo haré lo que sea que quiera el entrenador salir desde el banquillo sería algo nuevo para mí pero puedo ajustarme esto sucedió en marzo pero finalmente pues fitz volvió a poner a gerbin en el quinteto inicial aunque la relación entre ambos quedó ya completamente rota y no ya no había marcha atrás ahí juega el partido de las estrellas por votación es cuarto jugador más votado de su conferencia la oeste nunca lo habría hecho por juego no daba esta campaña no le quito mérito porque yo creo que el All Star en esa época bueno querías ver a los mejores y también había cierto componente histórico no era solo en esa temporada y bueno la votación era para eso para ver a los jugadores más populares lo de sexto hombre a mí me gusta y aquí yo creo que debió ser más valiente Fitzsimmons si tienes a un jugador que no defiende un pimiento pero que es un anotador sobresaliente tenlo de revulsivo pero vamos esta historia la hemos visto n veces en la NBA y en Europa la del típico jugador que ha sido absolutamente fundamental que tiene un estatus en el vestuario y que al tocarle los minutos o la importancia en el equipo por razones obvias pues se monta el lío pero claro es que los ciclos en la vida igual que en el baloncesto son como son yo creo que aquí insisto José Manuel con Gerwin tenían que haber sido más radicales y explicárselo oye que no pasa nada tú busca una franquicia que te pueda dar un anillo y nosotros empezamos a reconstruir buscamos un traspaso conveniente para los dos y para adelante sí que decimos que Gerwin que ya no estaba para igual ser titular pero vamos que sigue teniendo explosiones anotadoras de las que le habían caracterizado durante toda su carrera 17 veces supera los 30 puntos 3 los 40 llegando hasta 47 de máxima pero ya no es la máquina ofensiva sobre todo en cuanto a consistencia que había sido hasta hace un par de años cuando era difícil discutir lo que hemos dicho que fuera el mejor escolta de la NBA de hecho 5 veces consecutivas había estado incluido en el mejor quinteto de la temporada entre la 77-78 y la 81-82 y otras dos veces incluido en el segundo en la 76-77 y en la 82-83 el uso como has comentado seguía siendo de estrella porque ese 30% era el quinto de toda la NBA correcto correcto los mejores tres marcas anotadores de la campaña de San Antonio son suyas la mencionada de 47 puntos y otras dos de 42 en la anotación de 47 se va el 64% de acierto con 15 de 18 en tiros libres y en las de 42 es que no baja del 78% de acierto un auténtico seguro de vida cuando estaba en fire prueba de que había bajado un peldaño su rendimiento pues los porcentajes de tiros de campo a lo largo de los años desde su debut en la NBA en la 76-77 hasta la 79-80 pues tuvo aciertos entre el 53 y el 54% ojo jugando de escolta y desde la 80-81 inclusive hasta esta nunca por encima del 51 y en tres de ellas en el 49 hombre no es que sean malos porcentajes rondar el 50% pero claro es que lo de George Irving era impresionante cuando estaba bien dato con Irving en juego el récord 34-38 y sin el 7-3 repetimos lo de siempre no es significativo porque es una muestra pequeña pero oye ahí queda para ver que es que el equipo tampoco se desmoronaba sin él al menos pocos partidos evidentemente yo creo que con Irving eran mejor equipo pero vamos que no es que ya fuera un tío absolutamente imprescindible pues a ver qué pasaba ahora en los playoffs a los que se suponía que iba a llegar ya con la mano en buenas condiciones y curadas las quemaduras pero la temporada regular no había dejado buenas sensaciones sobre su futuro en esta franquicia y menos con esa mala relación con el entrenador que parecía ya irrecuperable tenían que sacarlo si querían seguir apostando por Fitzsimmons o cualquier otro proyecto con otro entrenador salvo milagro en las eliminatorias que no se esperaba y vamos con Mike Mitchell que es como se esperaba el que quita a Gerby en ese título de máximo anotador de la temporada de los San Antonio Spurs Mitchell acaba con algo más de 22 puntos por partido lo que le vale para ser décimo séptimo de la liga aunque no alcanza el 50% en tiros de campo se queda en un 49,7 que tampoco estaba demasiado mal y sumando además 5,1 rebotes y casi dos asistencias en 35 minutos por partido disputa todos y cada uno de los partidos del titular era un caso parecido al de Gerby en el sentido de que la anotación no era casi todo en él era lo único en lo que aportaba de manera significativa baja su producción respecto al curso anterior tanto en puntos como en rebotes vamos de hecho nunca había cogido menos rebotes desde su temporada de novato en la 78-79 por lo que tampoco podemos hablar de un temporadón en el caso de Mitchell pero sí es el jugador más importante del equipo a nivel ofensivo es el que más tira con diferencia 19 veces por partido frente a las poco más de 16 de Gerby por lo que parecía que sí que definitivamente el testigo se había pasado en cuanto a quién era el primer espada el macho alfa de estos Spurs en ataque la cuestión era si Mitchell daba para ese papel ya que por carácter y bueno por tipo de juego parecía más apropiado para ser un buen escudero que para ser un buen líder y de hecho el equipo tampoco es que mejorara mucho este año como hemos visto en cuanto a resultados vamos no sale de la mediocridad con él al frente del ataque de los Spurs en vez de Gerby a este le pasa lo contrario que a Gerby cuando se prorratea por minuto y posesión sus tiros y puntos pues baja algo en la clasificación algo más de 4 tiros libres intentados por partido pocos con un 78% de acierto era un gran jugador pero nunca esa estrella como tú has dicho para liderar a un equipo a cotas altas debía aportar al menos rebotes a mansalva ya has dicho que encima bajó y entre los aleros no era ni top 45 en rebotes por minuto y posesión ni en porcentaje aleros puros no ya la pivots que estaría mucho más abajo sus 1,8 asistencias eran un fiel reflejo ya hemos dicho de su juego este la pasaba pues de Pascua a Sarramos no llegaba a un robo por partido y se quedaba en 0,3 tapones de media bueno pues mejorables por decirlo suavemente acaba noveno de la liga en tiros de campo intentados ya vemos que el volumen estuvo ahí séptimo en convertido sigue siendo además un seguro con el balón en sus manos ya que no pasaba mucho así que tampoco daba muchas opciones de pérdida acaba cuarto en la NBA en porcentaje de balones perdidos solo un 7,8% de sus posesiones se desperdiciaban no esto es un dato sobresaliente y hay que valorarlo en estadísticas avanzadas estaba lejos de los puestos de arriba yo creo que una sería muy buena campaña sin alarde yo insisto que este tipo de jugadores tipo Mitchell pues oye aparte de anotar bien dame otras cositas que no las había dado y vamos con The A-Train con Artis Gilmore que es el jugador de los Spurs que mayor mejoría muestra respecto a la campaña 83-84 en cuanto a estadísticas por lo menos sube casi en 4 puntos su anotación por partido pasa de poco más de 15 a 19,1 puntos por noche y manteniendo como de costumbre una efectividad brutal porque se va al 62,3% en tiros de campo aunque esta vez no le sirve para haber conseguido ser por quinto año consecutivo el líder en esa clasificación pero vamos que queda segundo por detrás de James Donald son otro armario empotrado en este caso de los Clippers sí lidera la NBA en True Shooting con un espectacular 68% suma además 10,4 rebotes 2,1 tapones en 34 minutos y disputando 81 partidos hombre con casi 36 años no estaba nada mal lo que decimos por lo menos a nivel numérico hombre estadísticamente es el mejor del equipo de largo hay que valorar ese dato de que solamente se pierda un partido en este curso de hecho si quitamos la 79-80 48 partidos disputados cuando estaba en Chicago y la anterior a esta 64 disputó en ninguna otra se había perdido un solo partido este llevaba jugando desde inicios de la década de los 70 ni en Hava ni en NBA con lo cual bueno para ya lo decimos siempre para jugadores tan grandes es sobresaliente y sigue sorprendiendo para mí que solo lanzara 10,5 veces por noche a canasta y que no se lo utilizará mucho más tal y como había planteado Fitzsimo que iba a ser un poco el libreto a seguir durante la temporada lo dijo al inicio del curso y más viendo que el equipo no acabó nunca de funcionar con el sistema este de Mitchell y Gerwin acaparando la mayoría de los tiros pero bueno esta había sido una constante para Gilmore desde su etapa en Chicago y no parecía que fuera a cambiar ya a estas alturas con 36 castañas yo coincido en eso de que tuvieron que alimentarlo más o por lo menos tener más oportunidades de tiro de hecho fueron el sexto equipo de la liga en ritmo hombre párate y elabora más las jugadas hasta que se le haga llegar a este señor de manera adecuada ojo 8 tiros libres intentados por partido 75% es decir no era un negocio hacerle falta y sí que bueno muchas veces acababan esas acciones en las que intentaba tirar en falta su uso estaba en la media de la liga el 20% o sea que no era un chupón ni mucho menos perdía 3 balones por partido de los que más de la liga con un 18% bueno eso era mejorable ya insistimos muchos de ellos cuando echaba el honor al suelo porque ahí era muy muy lento acaba top 10 de la liga en rebotes por partido noveno séptimo en tapones tercero en tiros libres intentados curioso con los pocos lanzamientos que intentaba de campo lo que demostraba lo difícil que seguía siendo pararle cuando recibía eso en posiciones a dos metros como mucho del aro décimo octavo en pair décimo en win shares pues bueno guilmore yo creo demostrando lo bueno que era a pesar de los años y la movilidad cada vez más reducida que tenía ya que acaba también entre los mejores del curso en rating ofensivo individual se va a 121,2 puntos por 100 posesiones con el en cancha queda sexto de toda la liga así que numerazo realmente para su edad de gilmore sí sí para su edad y no su edad jose manuel que ya querrían esto o no imaginar dalas con un tío como esto pero bueno de hecho con ese look impecable sí 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 en estadísticas avanzadas que has comentado bueno estaba en el top 15 en casi todas ellas a este no se le podía achacar nada en defensa décimo tercero en valoración esto que nos gusta a nosotros puntos rebotes asistencia robos tapones menos tiros fallados pérdidas y faltas personales tenía 21 está muy bien no fue all start ¿por qué? porque en su puesto estaban Karim Olayubon y Sigma los dos primeros eran los líderes de equipos que estaban muy arriba pues los Lakers acabaron primero bueno a mitad de temporada no iban tan tan bien pero estaban por ahí Olayubon de Rockets y Sigma fue con el que pudo luchar que estaba ahí en un equipo también mediocre pero vamos fue el cuarto pivote más votado del oeste tras Jabar Olayubon y Dan Isel ojo que desde 1972 cuando debutó en la hasta en la 83 ambos inclusive había sido el star en todos los cursos excepto en el 77 y en el 80 ahora llevaba dos seguidos sin ir pero volvería en el 86 repetimos que este es un jugador que se hubiera pasado más de la mitad de su carrera en el banquillo en la NBA actual en 2023 o hubiera tenido que irse a Europa no en los 70 cuando si tenía una movilidad alta pero este es un claro ejemplo de pivot ya tipo dinosaurio que cuando el baloncesto ha evolucionado a lo que es ahora pues no podría jugar evidentemente y vamos con Johnny Burr que disputa los 82 partidos de temporada regular todos como titular algo que era la primera vez que sucedía en su carrera profesional y lo hace consiguiendo la mejor media notadora y de asistencias de su carrera hasta ese momento 12,8 puntos por partido con un 46% en tiros de campo eso siempre seguía siendo un lastre para él más 10 asistencias por noche también tiene su tope personal en minutos por partido yéndose a casi 33 de media demostrando que también se había ganado la confianza absoluta de Fitzsimmons tal y como había hecho antes con Albeck acaba tercero de la liga en asistencias segundo en robos casi 3 por noche un 4% en porcentaje el mejor de la liga en ese apartado de porcentaje de varones robados no es que fuera un gran defensor como ya hemos dicho pero sí tenía piernas y manos rápidas y ponía bueno siempre muchos aprietos a los bases rivales con su intensidad aunque a veces pues buscar el robo en exceso y eso hacía que se descompensara la defensa de conjunto bueno luego por mucho que Gilmore estuviera Bajalor intimidando no era lo mejor que le podía suceder a este equipo y ahí eso Moore a veces pecaba en exceso de ir a por el robo el gambling famoso su porcentaje de tiro pues seguía siendo de los más bajos de la liga entre los bases escoltas titulares y aunque había mejorado algo su lanzamiento desde 4 o 5 metros seguía sin ser fiable y sin ser una amenaza de la que se tuvieran que preocupar los rivales y no es que destacara precisamente tampoco por la selección de tiro que hacía veía muy bien los pases pero la sensación era que no veía tan bien cuando había que decidir cuál era el momento adecuado para lanzar no se cortaba con los triples 25 de 89 28% en rebotes estaba en casi 5 de media era top 5 entre los bases bajo cualquier métrica esto es algo que nos encanta que hasta los pequeños ayuden en esa faceta reboteadora en asistencias ya has comentado que fue top 3 en media y top 5 por minuto por sesión y en porcentaje o sea realmente la superélite solo 18 tapones en 82 partidos nada que reprocharle no era un tío tampoco muy grande casi 3 pérdidas de lo peor en media y mal en porcentaje 19% el ratio asistencias pérdidas era de 3 y medio octavo de la liga ahí si era muy bueno y 19% de uso por debajo de la media claramente un director de juego era top 8 de la liga entre los bases en casi todas las estadísticas avanzadas con lo cual un jugador como tú has dicho muy muy completo si hacen esta 84-85 5 triples dobles queda tercero de la NBA en esa categoría y ahora gente libre al acabar esta 84-85 ya hemos visto que no cobraba mucho pues los experts iban a tener que rascarse el bolsillo o esa era la sensación para mantenerlo en el equipo de cara al futuro sí lamentablemente la carrera de élite de este jugador se terminó al curso siguiente casi al iniciar la temporada una infección rara un hongo lo contaremos pero vamos lo dejó machacado bueno de hecho se temió por su vida de hecho llegó a estar por España luego intentó retomar su carrera pero ya no estaba muy debilitado y una prueba más de que hay que disfrutar el momento porque no sabes cuando te va a aparecer algo de estas características totalmente de acuerdo y vamos con Alvin Rob acabar un apostando por él en el curso siguiente lo contaremos hombre da la impresión de que jugar a 21 minutos es poco bueno yo ya lo he dicho muchas veces a mí este rollo de no es un rookie tal oye si ves que está respondiendo haz una apuesta y que acelere los los pasos de adaptación dale 30 minutos y si se cabrea ya a Gerving que se cabree del todo pero bueno la realidad es que bien los destellos y ahora lo que decimos siempre para estos jugadores adaptación y para adelante un poco me estoy acordando de Jeff Malone ¿no? con Bullets ¿no? que tuvo una temporada rookie ahí bueno pues haciendo más o menos lo que este y luego dio una explosión Drexler Jim Paxson aunque ahí Ramsey era un poco vieja escuela bueno a ver si este seguía el mismo camino lo malo pues que sufre una rotura de pie tras jugar ante los Rockets el 7 de abril y eso pues le iba a hacer perderse en los playoffs así que una baja muy importante desde luego para San Antonio porque probablemente este había sido el mejor suplente del equipo vamos con Jim Banks que sufre un bajón muy importante en sus prestaciones pierde completamente la confianza de Fitzsimos desde la llegada de Giavarone y nunca encuentra su sitio en el sistema del nuevo entrenador si Giavarone te roba minutos ya lo he dicho es que estás mal no lo siguiente se queda en 9 puntos y medio por noche su mínimo de carrera hasta entonces con un 59% en tiros de campo casi eso sí que es el tercero de la liga en true shooting además con un 64,2% juega los 82 partidos 41 de ellos como pivo titular pero se quedan poco más de 25 minutos por noche y aportando solo 5,4 rebotes así que bueno y además yendo de más a menos como hemos dicho lo peor es que iba para abajo ya lo hemos dicho en rendimiento y no había avisos de mejora si en un equipo de la parte media baja o media de la liga no te abres hueco pues ya me dirás cuál es tu futuro sobre todo si tu competencia en tu puesto no es precisamente Kevin Mahale así que punto complicado en la carrera de Banks sin problemas físicos aún parecía que lo que había perdido era un punto un paso en la liga y que su puesto en los experts a partir de ahora iba a ser el de suplente y hombre es que dejarse comer la tostada por un jugador mucho más limitado que él en todos los aspectos como era Javaroni pues no lo he dicho no decía nada positivo ni de su actitud ni de su rendimiento curioso que acaba décimo de la liga en rating ofensivo claro con esos porcentajes que tenía pues en este tipo de estadísticas sumaba sumaba eso es vale pues Javaroni José Manuel un buen refuerzo la verdad para el equipo oye 57 partidos 33 como titular promedia casi 7 puntos casi 5 rebotes un poco menos de un tapón en 21 minutos de juego con un 46% de acierto hombre yo diría que un encaje perfecto daba lo que tenía y lo que pidió Fitzsimmons José Manuel es que bueno bien ¿no? tampoco se le podía pedir mucho más a este hombre sin alardes claro correcto y John Paxson pues por lo menos se abre hueco disputa 78 partidos solo uno como titular 16 minutos de media pero bueno demuestra lo que dijimos que solo podía jugar como especialista en el tiro ayudar algo en la dirección de hecho se queda o sea acierta el 51% de sus tiros de campo algo más de 6 puntos de media 10 de 34 en triples 29% sumando casi 3 asistencias es el suplente de Moore y bueno otro correcto sin ¿qué dices tú? sin alarde y otros jugadores Billy Knight ayuda con 6 puntos de media 46% de tiro efectivo en 12 minutos durante 52 partidos como alero principalmente Jeff Cook que había llegado ya lo hemos visto a mitad de curso por Edgar Jones 4 puntos 4 robotes en 16 minutos durante 54 partidos y el saltarín y poco controlado Osell Jones fue el suplente de Gilmore durante 67 partidos 13 minutos de media también 4 puntos y 4 rebotes con un 59% en tiros de campo ahí muy bien y vamos con el análisis estadístico a nivel colectivo más bien de estos San Antonio Spurs 3 jugadores del equipo disputan los 82 partidos Mitchell, Moore y Banks todos ellos titulares al principio y al inicio del curso Mitchell y Moore lo fueron siempre otro titular indiscutible como Artis Gilmore ya hemos dicho que se va a 81 partidos Alvin Robertson se queda en 79 jugando todo hasta que se produce esa lesión que hemos dicho en abril que iba a dejarle fuera de los playoffs de los 6 jugadores que más minutos de media disputan en los Spurs el que menos partidos juega es Gerwin que se queda en 72 que sigue siendo un número bastante alto así que lo que vemos es que no hay lesiones importantes en San Antonio por lo que parece que no fueron los problemas físicos los que hicieron que algunos jugadores importantes del equipo no alcanzaron ese nivel esperado en su temporada en esta temporada regular 84-85 así fue hasta 17 jugadores disputaron algún minuto en este curso pero 5 no pasaron de 322 minutos con lo cual bueno fueron marginales el 73% de los minutos de este curso fueron para jugadores que ya venían del anterior los nuevos que sumaron minutos que no habían estado pues Alvin Robertson y Avarón y Ossel Jones y Jeff Cook principalmente el 80% de los puntos de este curso también vinieron por jugadores que ya estaban presentes en el anterior con lo cual cierta estabilidad hubo 7 jugadores con 20 o más minutos de media y 6 jugadores con 9 o más puntos de media y vamos a ver a nivel ofensivo pues los Spurs acaban sextos en puntos por partido con ese trío Mitchell, Gerwin y Gilmore promediando más de 62 puntos por noche y acaban octavos en rating ofensivo el curso anterior habían sido segundos y terceros respectivamente en esas clasificaciones así que ligero bajón pero se habían estando entre los mejores aunque ya no eran la máquina ofensiva desde luego que habían sido al inicio de esta década de los 80 con Dag Mow en primero y Stan Alvick después en los banquillos bajan del segundo al sexto lugar en número de posesiones por partido aún así seguían teniendo un ritmo alto con Fitzsimos estaba todo un pelín más controlado pero podemos decir que los Spurs seguían siendo un equipo bastante alegre en ataque y que buscaba correr siempre que era posible gracias a esas transiciones y a tener a Gilmore luego para solucionar la papeleta en estática aunque lanzara esos 10 tiros por partido únicamente pues los Spurs sacaban segundos de la liga tanto en porcentaje de tiro de campo como en porcentaje de tiro efectivo así que bastante bien en ese aspecto no obstante los tres que más tiros de campo intentaban Mitchell, Gerwin y Moore quienes realizaban aproximadamente la mitad de los lanzamientos del equipo se quedan en un 49% el resto del equipo en un 54% pero si contamos a los seis que mejor lanzaban los tres anteriores más Gilmore Robertson y Banks se iban al 52% de acierto los seis por el 49% de los demás intentando estos seis cuatro de cada cinco tiros del equipo el factor evidentemente Gilmore más Banks era decisivo se refuerza la teoría pues eso de que quizá tuvieron que mover más la bola y buscar más a este señor el global del equipo era un 51% que como tú has dicho estaba bastante bien y a pesar y a pesar de tener a uno de los jugadores con menor porcentaje de pérdidas de la liga como ya hemos dicho que era San Mitchell y que además era uno de los que más uso tenía dentro de estos San Antonio Spurs pues acaban solo decimocuartos en esa clasificación y decimosextos en balones totales perdidos a veces el juego rápido pues parece que hacía que el control de balón pues fuera mejorable y cuando se fallaba los Spurs pues estaban en la mitad de la tabla en cuanto al rebote ofensivo duodécimos en porcentaje y decimocuartos en rebotes ofensivos totales pues nada destacable en ese apartado eran el quinto equipo que más tiros libres anotaba por posesión también bien también en el quinto que más asistencias repartía por posesión bueno un equipo al que le ponían tapones a Tutiplen decimoctavo equipo en la clasificación de tapones por posesión recibidos es decir eran buenos en ataque porque anotaban mucho pero les faltaba ese rebote ofensivo y controlar mejor el balón si no parecía que el problema de San Antonio esta temporada hubiera estado en el apartado ofensivo igual que en la anterior a pesar de ese traspaso de poderes podemos decir entre Gerwin y Mitchell y la sensación de que Gilmour podía tener más tiros cuando el ataque fuera media pista el juego de pases y movimiento continuo propuesto por Fitzsimmons con Moore dirigiendo parecía que podía funcionar pero no lo suficiente como para haber devuelto a los Spurs a la élite y vamos con la defensa pues ya hemos dicho que la mayor preocupación del nuevo entrenador era la defensa y que había catalogado al inicio del curso como fundamental que este equipo fuera potente en ese aspecto para volver a estar arriba pues bien se puede hablar de fracaso en ese aspecto si ese era el objetivo porque lo cierto es que los Spurs no funcionan atrás como lo demuestra el decimoséptimo puesto en rating defensivo con el que acaba en la temporada regular y con Gerwin en el equipo esto era imposible de mejorar sin él estaba por verse pero yo estoy convencido que con él en la ecuación no era posible solo a cuatro equipos les anotan más puntos que a ellos es cierto que el número de posesiones en sus partidos era alto pero también lo es que les anotaban con un porcentaje de acierto muy alto casi un 50% les metían los rivales que eran decimoséptimos de la liga así complicado ser un equipo con aspiraciones algo más que rascar los play-offs al menos eran potentes en el rebote defensivo ahí lo seguían siendo con Gilmore de principal causante quintos en porcentaje de rebote defensivo capturado y sextos en rebotes totales defensivos en esta temporada 84-85 son sextos en robos con Moore y Robertson muy fuertes en ese apartado pero lo dicho descompensando muchas veces la defensa por pensar demasiado en el robo y no en la defensa colectiva como tal lo que facilitaba luego a los rivales posiciones de ventaja para lanzar dentro de la zona el quinto equipo que más tiros libres recibía por posesión o sea que lo que ganaban por ahí lo perdían les circulaban bien el balón sexto equipo al que más asistencia les daban por posesión protegían bien el rebote las pérdidas en la media pero sus partidos pues eran un duelo de pistoleros para ver quién anotaba más y esto lo hemos visto n veces a lo largo de la historia en estos 80 muchas que estos equipos que juegan a ver quién mete más es difícil que pasen del 50% de victorias y pues vamos que que lo he dicho no mala temporada a nivel defensivo es verdad que son un decimos en tapones también claro ahí el tener a Gilmore dando la cara pues hacía que alguien pudiera intimidar pero no había nadie más en estos Spurs que cumpliera con esa función de protección del aro vamos podemos decir que no estuvieron a la altura de lo que se esperaba con la llegada de Fitzsimmons estos Spurs en cuanto a rendimiento defensivo conclusiones de esta fase regular 84-85 de los San Antonio Spurs pues que con Cotton Fitzsimmons al mando y su Cotton Ball como se llamaba a su estilo de juego pues se esperaba mucho quizá demasiado al inicio del curso de una plantilla como esta y el resultado al final pues no está a la altura y por tanto decepción para mí también decepcionante no digo que estuvieran para ganar 50 partidos pero hombre si parecía que para estar más cerca de 50 que de 40 como estuvieron si Fitzsimmons no consigue que este equipo juegue realmente como a él le gustaba que era luchando por cada balón mordiendo en defensa con intensidad máxima los 48 minutos de partido no tenía jugadores para ello y tampoco se sabe adaptar era otro del club un poco de Hubie Brown de o se hacen las cosas a mi manera o fuera lo de My Way o de Highway y no tiene la suficiente mano izquierda parece como para llevar a este grupo con jugadores veteranos con roles muy interiorizados y no sabe cómo tratarlo los problemas con Gerbine desde el principio no le ayudan criticándolo públicamente por su falta de actitud defensiva o tratando de convertirlo en sexto hombre del equipo de buenas a primeras con el curso bastante avanzado eso lo que hizo fue para mí dar una sensación de falta de control y de no tener claro lo que estaba haciendo y hacia dónde quería que fuera este equipo los dos no cabían en el mismo vestuario evidentemente otro problema que ahora comentas es la de Gilmore ¿no? claro ¿hasta cuándo aguantaría este señor alto nivel? porque ya estaba más cerca de los 40 que de los 30 sí muchas dudas en cualquier caso más allá de los sistemas de Fitzsimos pues había que dudar acerca del futuro de este grupo Gerwin estaba descontento con ese nuevo rol ya no era un jovencito precisamente Mitchell no parecía que fuera un líder ni alguien capaz de echarse un equipo con aspiraciones a las espaldas a pesar de que la calidad era incuestionable Gilmore pues eso ya no iba a dar más de sí camino de los 37 años Moore era gente libre y aunque siguiera pues ya sabías lo que te iba a dar lo mejor del año podemos decir que había sido constatar que Robertson era un jugador sólido que tenía un buen futuro en la liga que no se habían equivocado eligiéndolo con esa séptima posición en un draft tan cargadito como fue este de 1984 quedaban ahora los playoffs pero vamos salvo milagro parecía que el ciclo yo creo de esta plantilla había terminado y que se acercaba a un proceso de reconstrucción y complicado ya contaremos a ver quién se quedaba y quién salía para el 85-86 pero parecía que iba a haber un cambio importante de rumbo salvo esa sorpresa mayúscula en los playoffs sí estos iban a ser como hemos dicho todos estos años en los 80 en playoffs del Denver Nugget que su recorrido era corto porque no evidentemente si tú defensivamente eres una verbena pues no vas a llegar lejos ahora bien en una serie sobre todo en primera ronda que eran solo 5 partidos pues a estos le salían un par de buenos partidos en los que eran invencibles porque claro se ponían a enchufar mucha gente y te complicaban la serie esa era su esperanza intentar hacer una primera ronda y de ahí avanzar pero vamos que nada de nada pues lo contaremos lo contaremos pues repasada la temporada regular 84-85 de estos San Antonio Spurs bastante decepcionantes ya contaremos a su debido momento lo que hicieron en los playoffs pero vamos ni fu ni fa estos Spurs no y estaban en una posición como hemos dicho difícil y bueno este equipo lo hizo bien ya iremos contando ¿no? el factor Robinson como apostaron por un jugador un poco a Lola River ¿no? Boston en el 78 porque era un jugador que se sabía que al elegirlo iba a estar dos años fuera de la NBA como así sucedió pero ellos bueno decidieron hipotecar entre comillas ¿no? o sea quitar esperanzas en el presente para dejarlas al futuro y bueno veremos que se convirtieron en una franquicia de lo mejor insisto que yo diría que desde los 90 hasta ahora la mejor franquicia de la NBA en el sentido de la regularidad ¿no? sí, sí, sí posiblemente posiblemente con Utah yo siempre digo lo de Utah José Manuel que a mí me da mucha rabia ¿no? el anillo tal joder pero es que Utah ha tenido los jugadores que ha tenido pero oye te ha montado unos proyectos por lo menos serios yo para mí es eso que hablamos aquí de las decisiones es oye qué tipo de decisiones tomas y qué tipo de con qué jugadores y sobre todo oye que cuando te llega algo que no gusta oye lo cortas entrenadores que duren mucho me sorprende lo de Fitzsimmons ya también como tú dices habrá que explicarlo la temporada que viene que durase tan poco porque sí parecía un entrenador como para estar tiempo lo hizo bastante bien luego en Phoenix pero bueno también estos entrenadores de carácter van quemando ¿no? sí o entran bien desde el primer día o si no luego el recorrido suele ser bastante corto pues nada bueno que vamos intentando sacar programas en verano pero justitos de tiempo así que los comentarios de la gente que tú te encargas de eso se contestan ahí siempre que se puede en iVoox y los leeremos cuando tengamos más tiempo pero vamos agradecer a todo el mundo cualquier interacción con nosotros que nos encanta en Twitter en iVoox en cualquier plataforma y donde pueden encontrarnos quien quiera ponerse en contacto con nosotros bueno pues ya saben que en el resumen del audio dejamos el Excel con todos los programas que hemos realizado propios y con Alejandro en Back to Back con NBA Adictos bueno otros Twitter arrobaera baloncesto ahí ponemos jugadas de todos los jugadores de que hay que podemos encontrar algunas jugadas por lo menos para que se vean ¿no? como como eran el blog donde procuramos bueno distintos enlaces y los partidos que estén disponibles en YouTube de los equipos también por si alguien se puede se quiere pasar y completar lo que decimos para ver pues eso si lo que decimos es verdad o somos unos mentirosos José Manuel y el y el correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com perfecto pues nada hemos llegado al final de este programa un saludo para todos y como decimos siempre si no pasa nada nos seguimos encontrando por aquí la próxima semana fuerza y honor Música Música Gracias por ver el video.